Entraste al juego y dijiste que no podías hacer misiones, claro, pero ¿fue el día 22? A ver... Sí, el sábado fue el último día. ¡Vamos! ¡Let's go! Bien, bien, me había cagado, digo, en serio, porque me he traído hasta los cables de la Play y todo, porque no encontraba los de aquí, no lo encontraba más y... Estuve hasta en videollamada y ella abriendo cajones y no encontraba los cables. Perfecto, tío, señores, podemos seguir el Spiderman aquí. De puta madre. Vámonos, nochecita guapa, tengo unas ganas de jugar, tío, que no puedo, eh, de verdad. De hecho, es que he retrasado el puto Black Ops 2, aparte de porque no me funciona, porque digo, yo quiero seguir con el puto Spiderman. Además lo he dejado por un punto de la historia que es lo mejor, es el mejor. Escúchame, el audio. Le voy a bajar, no, está muy alto esto, ¿no? ¿O qué? Tío, me siguen sin salir las suscripciones, eh. Me pone que hace una hora que no se suscribe nadie. ¿Cómo coño actualizo esto, tío? Tengo que poder actualizarlo de alguna forma, ¿no? Logout. Por ejemplo. Y ahora, login. ¿Y la mentira? Señores. ¿DeadStreamer ya? Por mí bien, eh. ¿AlertBox? No. Eventos recientes, aquí está. Última suscripción de Fontecha. Streamlars ha tenido que caer, ¿eh? O algo así, ¿puede ser? Es posible que Streamlars haya caído. Porque no puede ser que yo lleve una hora sin ganar dinero. Es que cierro directo, vaya. A ver si os creéis que yo hago esto por amor al arte o algo, ¿no? ¿O qué? Veo, me estáis suscribiendo y no me sale. Alcalá, mira, 16 meses. Alcalá, tú a mí no me sale aquí, tío. Me sale Fontecha al último. Bueno, no pasa nada. ¡Vámonos! 43% nivel 30. Vamos. Anteriormente no continúa. Vale, decidme ahora el tema de audio y tal. Ian, muchísimas gracias, tío, por el regalito. Decidme el tema de audio, que estará altísimo, supongo. Ahí va. Les va aquí. ¿Todo bien? Hostia, que le colgaba, es verdad. ¿Todo bien, no? Le iba a bajar, ¿no? Espérate, ahora debajo. Está picado, ¿eh? Qué guapo. Qué guapo, es que lo dejamos en el mejor momento, tío. Vamos a avanzar hasta ver al Venom, yo creo. Cuando veamos al Venudo, ahí me iré a hacer secundaria. Porque, os lo dije el otro día y lo reconozco, ¿vale? El domingo por la mañana me levanté e intenté hacer secundaria. Pero como podéis ver, estoy en mitad de la misión. ¿Veis que no me sale ni un puto icono en el mapa? Intenté ponerme a hacer secundaria y no pude, no tuve cojones. Porque como estoy en mitad de la misión... O sea, lo dejé en un punto que me obliga a seguir la historia hasta que ya me dejen libre. Entonces, pues eso. Vale, y yo, ¿por qué veo la play tan oscura y ahí la veis tan clara? ¿Esto qué coño es? ¿De la pantalla o qué? ¿Modo juego? Lo voy a poner en RTS. Así lo veo mejor, pero vosotros lo veis mejor que yo. ¿Esto qué coño es tú? ¿Vale? ¿Cómo se hace lo del cubo de Rubik? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace lo de caer y hacer el cubo de Rubik? Que vi que había que darle al L3 y al cuadrado... Picado para abajo. A ver... Un momento. ¿Cómo que picado para abajo? No sé hacerlo, tío. L3, cuadrado y abajo. A ver... Pero para eso habrá que subir a un sitio más alto, yo creo, ¿no? En vez de hacerlo desde aquí. No puedes pasar por ahí en medio, coño. Será torpe. Un edificio alto. Mira, aquel de allí, por ejemplo, ¿no? O este mismo, ¿no? Este puede... Este puede valer. Vamos a usar este edificio. Y a ver si desde aquí arriba lo podemos hacer. L3 y luego le das a cuadrado y hacia abajo. Pero hacia abajo con el control invertido o hacia abajo normal. Solo dale una vez. Vale, L3. Es decir, caigo en picado. Lo hace o no. Necesito un edificio más alto. Entiendo que habrá un logro, ¿no? De hacerte el cubo entero. Esto no estaba en el anterior, ¿verdad? Lo del cubo de Ruby. Supongo que no, ¿no? Súbete al más alto de todos. Tendría que ir al Empire State. Lo que pasa que eso está alejillo, ¿eh? Allí. Está allí. Está allí. ¿Cuál de estos es el Empire State? Mira, si esto está en 3D. Este es el de Oscorp. Tiene que estar por aquí, ¿no? ¿O qué? El de los Vengadores es más alto todavía. Este de aquí. ¿Puedo viajar rápido al tejado? No puedo hacer el viaje rápido porque estoy en una misión, ¿verdad? Ah, no. Porque no he completado el distrito. Vale, da igual. Luego lo hacemos, luego lo hacemos. Vamos a seguir la principal. Porque me obligan, básicamente. No por otra cosa, ¿eh? Si no me obligaran, no la seguía. Pero vamos a hacer la principal. ¿Os acordáis que estaba el Miles? Había peleado con el Mr. Lee justo. Y estaba en la guardia del Kraven. Que la había secuestrado. Y ahora va Peter a rescatar a Miles del Kraven. O sea, que se viene... Se viene salseíto, ¿eh? Me acabo de comer la pared. Vámonos. Señores, problema. Tengo hambre, ¿eh? ¿No es Mr. Lee? O sea, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el tío? Mr. Negative. Y yo, es Lee, ¿no? Se llama Lee. Martin Lee, no Mr. Lee. Mr. Bean. Se llama Martin Lee. Vale. Se ve todo bien entonces, ¿no? Me voy a callar. ¿Un McDonald's? No, McDonald's. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¡Ojo! Tengo hecho infinito, ¿no? No, 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 no. Ninguno está muerto, efectivamente. Vale, queda este y uno de arriba, creo, ¿no? Hasta ahí abajo. Está en medio de la torre, ¿no? A chuparla. Qué guapo, tío. Te obliga el juego a hacer la historia, te lo juro. No te dan ganas de parar, tío. Aquí es donde peleamos la otra noche. Aquí es donde peleamos la otra noche. Me aseguraron que este material es irrompible. Pero yo creo que todo se puede romper. ¿Irrompible? ¡Puede! que necesites motivación esto es lo que digo de la historia de este juego morirá alguno tío porque claro los Spiderman suelen tener por lo menos la anterior tenía un final ya te digo no happy del todo pero en realidad por una parte me molaría que alguno muriera para que fuese un drama no me lo digáis no estoy mirando al chapo que me da miedo pero ahora verás ya está peleamos con pero cuánto queda de historia me estoy peleando con el Kraven hostia eso es parry perdón perdón destruiste en mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente ese era su destino igual que este es el nuestro bien si hombre me mata esperate que me mata hostia puta así que tú así que tú no eres el elegido la que me ha dado y yo escúchame me llevo unos días sin jugar llevo desde el sábado y estoy empanado hagamos no le echo bien el parry ahí un final glorioso le hacemos mucho daño la verdad destruiste mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente ese era tu destino que igual que este es el nuestro vale así no funciona ahora uno después de todo no eras tú escúchame un momento el ataque amarillo se bloquea el azul se esquiva y el rojo también ¿no? hagamos de este un final glorioso ay me lo como uno uno pero como pega tan rápido y yo y yo para 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 la que me está metiendo chaval ¿dónde vas? concentración ¿vale? mira este es parry hagamos de este un final glorioso hay que concentrarse y ya está no es muy difícil destruiste mi ciudad y acabaste con la vida de mucha gente ese era su destino igual que este es el nuestro ya dale buena bien cuidado atento a los coloritos tío que esto es para niños chicos coño no habría que gastar las hachas ya yo creo esto es parry que tus seguidores te tratan como una especie de finos si me mueres un viejo moribundo me muero bien le he esquivado lo juro lo juro que le he esquivado ábreme en canal y exíbeme como un trofeo por las calles vaya vaya espero que te lo estés pasando bien me quiero curar no acabará bien para ti estudio a todas mis presas eres ágil tío pero que vulnerable a las emociones como yo no dejes que el poder se te suba a la cabeza uno curate bien hijo de puta este dios fuerte enséñame lo que eres capaz no te estandas ¿dónde está? ¿qué me está contando? te enseñaré lo que puedo hacer pero eso ha sido por la cara ¿no? pero tío escucha 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 le estás pegando a un anciano con cáncer me la pela es fuerte este cabrón a ver es Kraven el malo o no es el malo principal a lo mejor uno dos buenísima ahora sí ahora come pito tus seguidores te tratan como una especie de dios ¿qué haces? tende a quitarse de en medio ah entonces lo sabes pues sabrás que no moriré enfermo en una cama solo un igual puede probar mi último aliento dos tres ábreme en canal y excíbeme como un trofeo por las calles paliza ahora ¿eh? espero que te lo estés pasando bien esta noche no acabará bien para ti y en cuanto tengamos la ulti se lía estudio a todas mis presas él es ágil inteligente no le voy a dar ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace Spiderman? meta Vision Lab coño que estás visco ¿qué coño hace tirando la tubería por la puta cara a un charco tío? este tío Spiderman coño como yo no dejes que el poder se te suba a la cabeza qué hermosura ¿qué hace? te llevo la gana qué paliza, qué paliza qué paliza, qué paliza, qué paliza, qué paliza, qué paliza qué puta paliza menuda ronjito que estamos haciendo aquí por la puta cara esquivando todos los golpes no me mete ni una le reviento contra el puto suelo atención porque esquivo otra le meto y esquivo la otra le meto y esquivo la otra esa me la he comido no pasa nada uno dos tres tres está fuera este tío menuda comida de polla qué barbaridad tendrá varias fases supongo ¿qué tal? o me 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 ¿Por qué Spiderman ha ido hacia la campana? No me he enterado de eso. ¿Por qué no ha huido de ella? ¿Para aguantarla o qué? ¡Hijo de puta! ¡Sácalo a reducir! Un momento, un momento, un momento. ¡Un momento, un momento, claro! ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo y aquí sí. ¿Puedo parar la campana? Y aquí sigo respirando. ¡Ya no suena! Te he esquivado. No me toques los cojones que te he esquivado. ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Cállate! Dos, tres... ¡Más! ¡Matar! 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 ¡Destrózalo! ¡Te despedazaré miembro a miembro! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Está guapísima la pelea, eh! ¡No! ¡Barré! ¡Sí! ¡Sí! ¿Vale? ¡Cagadón, cagadón, 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 cagadón sideral! ¿Y me lo como? Llevo muchos años esperando a un depredador que sea capaz de derrotarme... ¡Depredador! ¡Basta acecharlo! ¿Qué? ¡Y entonces te encontré! ¡La campana! ¡Y arrepentirás de ello! ¡Oh, no lo haré! ¡No dejaré que Dios decida mi destino! ¡Te oigo! ¡Hijo de puta y cabrón! ¿Qué haces? ¿Por qué me cortan el combo? ¡Que se ha salido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Guapísimo! ¡Vamos, a mí! ¿Qué? ¡No, Minion, no, tío! ¡Estaba guapa la pelea! ¡No me... ¡Oh, Dios mío! ¡No le pongas Minion, tío! ¡La da el perro, el gilipollas! ¡No puedes esconderte de mí! ¡Por favor! ¡Puto perro de mierda! ¡No! ¡No! ¡Me curo full, eh! ¿Por qué ponéis Minion? ¡Es que, hermano, no me jodas, tío! ¡Me van a matar por los Minions de los cojones! ¡O sea! ¡No! ¡No! Tenía la furia, ¿no? No me he dado cuenta. ¡Sácalo a reducir! No me he dado cuenta de la furia. ¡Se puede, se puede! Casi no lo hacemos a la primera, ¿eh? ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. ¡Respirando! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Cállate! ¿Nos guardamos la ira para luego? ¡No! ¡Da igual! Va la dificultad que tengo un flujete. ¡Chupadme la polla! ¡Destrózalo! ¡Te despedazaré miembro a miembro! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Atacad, bestias mías! ¿Por qué? ¿Por qué llama a los perros ya? ¿Qué coño? Como parece que no puedes matarte. Creí que serías un buen aperitivo para ellos. ¡De verdad te lo digo, tío! ¡Es más fuerte de lo que creía! ¡No! ¡No! ¿Con qué me acabo de dar? ¡Sé que estás aquí! ¿Uno? ¿No recuerda al Churumbeche, tío? ¡No! Uno, dos, tres. Tengo la furia, lo sé, ¿eh? ¡No lo haré! ¡No dejaré que te... ¡Sí que tengo la furia, eh! ¡Decida mi destino! ¡No! ¡Toma par, hijo de puta! ¡Se viene! ¡Le falta nada, eh! ¡Como está! Uno, dos y ahora parry, ¿verdad? ¡No le he hecho a parry ahí! ¡Muerto! ¡Precioso! ¡Pero aún sigues conteniéndote, matar o morir! Tío, le pone cachondo, ¿no? O sea, le va el BDSM a este tío. ¡Basta! ¡No! Y a mí también, ¿no? Y a mí, pero... Lo siento mucho. Es que... ¡Eh, eh, eh, soy yo! ¡Hostia, qué guapo, tú! ¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera, espera, espera, coño! ¡Que acabamos de empezar! ¡Ya me ha matado, tú! ¡Qué guapo, tú! El Miles contra el Peter. Y yo, escúchame, ha empezado a pegar una paliza aquí por la puta cara. ¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate del medio, Miles! ¡Siempre en medio! ¡Qué guapo, tú! ¡Y haberlo arreglado todo! ¡Mal, mal, mal! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Nosotros no somos así! ¡No intentes dármele! Encima, el Miles, apenas lo he mejorado porque soy racista, ¿sabes? ¡Eres tú el que huye de sus problemas! ¡Puda, tío! ¡Eres tú el que huye de sus problemas! 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 ¡Vengarme! ¡Yo solo quería proteger a mi familia! ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no he dicho eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Phil! ¡No lo escuches! ¿Y entonces qué? Estaba, 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 ¿eh? Estaba, estaba. Iba a ir a por la campana. A tocar la campana para que el tío se volviera loco. ¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate del medio, Miles! ¡Siempre en medio! ¡Mátame, porfa, mátame! ¡Prefiero que me mate! ¡Mátame, mátame! ¡Mátame! ¡No, no! ¡Fuera, coña! No he cenado y eso me afecta como a Goku. ¡Dame caso! A mí me pasa igual que a Goku, hermano. Si no ceno... ¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate del medio, Miles! ¡Pero si te esquivas! ¡Hijo! ¡Siempre en medio! ¡Paliza gitana! ¡No me toques la campana! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Nosotros no somos así! ¡Ustedes darme lecciones! ¡Eres tú el que huye de sus problemas! ¡Eso era Barry, pero estamos bien! ¡Eres tú el obsesionado con vengarse! ¿Vengarme? ¡Yo solo quería proteger a mi familia! ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no he dicho eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¡Dios! ¡Dios! ¡Necesito este traje! ¡Pasa que sea mejor Spider-Man! ¡¿Quieres quedártelo tú?! ¡Lo que quiero es salvarte! ¡Soy el héroe! ¡No me tienes que salvar! ¡O sea! Tío, nosotros crecimos con el Spider-Man 2 de la Play 2 Que ya era una motivaera Poneos en el papel de los chavalitos de 12 años Que van a tener este juego como aquel juego nostálgico Pensadlo, ¿eh? Ya para nosotros era una motivaera El juego de la Play 2 Imagínate este, tío, para la peña O sea, tiene que estar... ¿Vale? ¿Por qué haces esto? ¿Dónde crees? ¡Me lo debes! ¡Sé que no lo dices en serio! ¡Yo solo quería salvar a los niños! ¡Ah, eso era Parry, cabrón! ¡Eso era Mikiri! ¡A ver! ¡Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema! ¿Crees que yo soy el problema? ¡Dios! ¡No lo soy! ¡Soy la solución! ¡Buenos! ¡Buenos! Buena Buena No veo Esquiva Que no veo cojones Está hecho, ¿eh? No puedo dejarlo Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea ¿Sí? Ni siquiera contestas mis llamadas, tío ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! Sé que estás sufriendo, Pete Pero eres mejor que esto Lo sé Lo sé Pero... No ¡No! ¡Otra fase más! La gente de mi vida No para de morirse Me culpé por ello Necesitaban a un héroe Y... Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos Quizá ahora estaría en tu lugar Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes No es culpa tuya ni mía ¡Cállate! ¡Basta! ¡Basta! ¡Estáte quieto! ¡Estoy escuchando la música, tío! ¡Es la polla, eh! Son dos Son tres Son cuatro Y son cinco Son dos No Tío, no veo nada La cámara es una cagada a veces Sí que puedes Me niego a perder Cepi Estos dos se lían al final, te lo digo ¿Qué coño haces, tío? Joder, pero el combo ese La puta que me parió, tío Madre mía Joder El combito de los cojones La gente de mi vida No para de morirse Me culpé por ello Necesitaban a un héroe Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos Quizá ahora estaría en tu lugar No es muy argentino eso La puta que me parió No es culpa tuya, ni mía ¡No! ¡Cóñate! Le, ven, ven, ven ¿Qué hace? La que me está dando ahora, ¿eh? ¿Por qué me cortan el combo? No lo entiendo Debo usar la campana No le ha dado Parry, 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 parry ¡Venga, vamos, 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 vamos! Esta vez debes salvarse a ti mismo Buena Buena Si que puedes Me niego a perderte, Pete Esta casi, ¿eh? Acabamos de jugar al ping pong No me lo digas No me lo digas Dos, tres, cuatro Un, cinco, seis, siete El final de la pelea casi Tío voleibol ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Puede, 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 puede Se la ha quitado, tú ¿Y ahora qué? Hemos ganado Lo han capturado, ¿no? Pero Kraven no está muerto Si no hemos visto a Kraven muerto Es que no está muerto Lógicamente, o sea, quiero decir Te agradezco Lo que has hecho por mí Para empezar no lo van a matar Porque son tan buena gente Que son gilipollas Pero vaya MJ, acabas de donar No sé cuántas suscripciones Veinticinco Muchísimas gracias Tío, es que no me salen aquí En la mierda de la stream Spider-Man no es el que me ha salvado Miles lo ha hecho ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors Él sabe cómo destruirlo ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura Una que no tenga alienígenas Si necesitas lo que sea, llámame Bueno En cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo Llámame Y no está haciéndole el hijo puto en todo el juego Qué alegría que hayas vuelto Hostia, tío Está en casa la madre comiendo pollo en pan Llámame La madre que te parió Se está carrileando este juego el Peter Llámame que yo para lo que sea Para lo que te haga falta me llamas Tú sabes que yo siempre estoy ahí El típico, ¿sabes? Tú hazme cazo, tú me llamas Cuando sea yo voy No pasa nada, yo no tardo Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me he librado del traje Está contenido, pero ¿Qué hago ahora? Tráelo a la torre Oscorp Allí hay un tanque que lo contendrá Antes tengo que preparar unas cosas Pero te avisaré cuando esté de camino Una cosa más antes de vernos Ahora que te has librado del simbionte ¿Cómo te sientes? Bien Aleviado de que haya acabado Avergonzado por lo que hice No es culpa tuya Aún hay muchas cosas que no sabemos Tú avísame enseguida Si notas cambios en tu humor En tu comportamiento Pero ya no lo tengo ¿Estoy curado o no? Seguramente Sí ¿Cómo que seguramente? Pero haz lo posible Por mantener contenida A esa cosa ¿Seguramente? Vale, a ver Espérate, espérate Y yo Otra principada, ¿no? ¿O qué? Llevo mucho tiempo Ignorando esta ciudad Ya, ahora es lo típico De secundarias y tal, ¿no? Ahora es cuando te dejan Hacer secundaria Aquí, de hecho, hay una secundaria De la llama Que esto es una misión Una más, ¿no? Yuri dijo que iba a investigar A los seguidores de la llama Y su líder sobre el terreno Debo ver qué he estado haciendo Claro, eso es la secundaria de Yuri Que la tenemos ahí atrás Perfecto Pero un momento, tío Es que me gustaría ¿Puedo hacerme una más Y luego irme a por secundarias? Es que quiero dejarlo A puntito de caramelo Para terminarlo Y pirarme por ahí A fe secundaria Pero Quiero saber qué pasa Con el simbionte Cuando lo lleva al laboratorio Y todo el rollo Quiero verlo, tío O sea, quiero hacer una más, ¿vale? O si hago una más Me meto en el final No, ¿no? Vale Queda, queda Te avisa cuando es el final Ok Pero Norman ha estado trabajando En una cura alternativa Que parece prometedora Aún podemos Salparemos a Harry Bueno Es un alivio escuchar Que vuelves a ser tú mismo Ve a arreglar las cosas Nos vemos en casa Cuando todo esto se solucione Me toca seguir disculpándome Cada cosa a su tiempo Tú imagínate Y acostarte Y ver los huevos del Spiderman Postrados en el cristal de tu ventana Además con las mallas Que se les tiene Seguro que se les nota 100% En plan de cerca Se tienen que ver hasta la separación ¿Sabes? Vale Un momento Porque tenemos traje Tenemos traje nuevo Este está mortal Este es el de la 3 ¿No? ¿O no? ¿Este no es el de Spiderman 3? El de la película De hace fecha de años Este está guapísimo Este está guapo Lo malo que no tengo componente Porque claro No estamos haciendo secundaria Y luego habilidades Tenemos un punto Que me debería meter A ver Las técnicas se recargan Por completo Al usar una barra Esto es La polla Eso es La puta polla El modo sobrecarga Dura bastante más Esta rama Y que hace ser entera La rama de Peter Es que no estoy mejorando Nada más Nada de nada De nada de nada De nada De verdad Como se me ve el plumero Que puta locura Por mucho que intente disimular Vale Y Demiles Oh Mira cuál me han dado Míralo Este estaba en el Demile Morales también Tendrá también El modificador este De que hace que te bajen Los FPS ¿No? Aquí está El de la película Tío Aquí está Aquí está Escúchame No se le marca demasiado El paquete Demasiado Hay un bultaco Ahí gordísimo ¿No? ¿Qué cojones? ¿Te han mejorado el simbionte? El simbionte ya yo no lo tengo Lógicamente Vamos a la historia Vamos a la historia Por favor Que quiero Quiero saber qué pasa Aunque todavía no se me ha activado La principal ¿No? Vamos a hacer el delito ese Así para Mira aquí está Voy de camino a la torre Oscar Ahí va Bien Allí nos vemos Ve a Oscar Ok Vamos a Oscar Desbloquea Donde la tecnología Del traje Para que te salgan Marcados en el mapa Los cofres Eso de coño es Entiendo que en travesía ¿No? Supongo Velocidad de balanceo Revela las cajas De la tecnología En tu minimapa Necesito fichas De héroes Y componentes Tío Hay que hacer Delitos y mierdas ¿Cazadores reabasteciéndose? ¿Y de dónde sacamos Todos los cofres La araña Está aquí Joder Pero acá va a ser así Me unta un poco pocho ¿No? Dejad arriba Basta aquí Pelea ¿Pero cuántos enemigos Hay aquí? Tengo araña Genial Y yo me preguntaba Si se podía poner Más difícil No dejes que te pude Que nos pillen No me están tocando ¿No? Hermano Qué puta locura ¿No? Todo el mundo Ha entendido La lección de hoy Nunca asustéis A una araña Madre La que les he dado En un momento Tú Me he hecho un combo Casi de 100 ¿No? Vale, vale Tira china Tira china Tira china Vamos A ver Entonces Ayudadme ¿Vale? Guiadme un poquillo Si podéis Si yo me hago otra principal No me meto mucho En el meollo Es que hoy me apetecería hacer Ponte que me quedan 7 Mira, vamos a mirarlo De hecho Es más fácil mirarlo Es más fácil mirar Cuánto nos queda ¿Vale? Que eso está en misiones Mira 24 misiones De 31 O sea Que eran misiones todavía Estamos tranquilos Podría hacerme esta noche Molaría hacernos Yo creo Dos Tres más Como mucho Yo haría Dos Tres más Y las otras Cuatro que nos queden Para el día final Yo me haría un par más O así Y ya me iría a hacer secundaria A darme una vuelta por el mapa Estamos charlando tranquilamente No sé qué Porque quiero dejar el último día Que también queden cosas guapas Que hacéis Que no sea simplemente El ending y ya está ¿Sabes? Vale ¡Vámonos! Aparte que no mola ir por Nueva York Con el bote Con el simbionte en la espalda No es muy responsable La verdad Vale Ahí está Va follado con esta mierda ¿Qué es eso? Fotito Fotito rápido Misterioso Ah no Esto es lo de misterio No, no, no Esto hay que hacerlo Lo de misterio Hay que hacerlo obligatoriamente Con Miles Sí, ¿no? No era con Peter Lo de misterio, ¿no? ¿Yo puedo cambiar a Miles ahora? Entiendo que sí Pero es que Este punto de la historia Hay que verlo, tío Rápido, por favor Mira el mapa Hay una secundaria bloqueada Mira el mapa Hay una secundaria bloqueada Secundaria bloqueada Ah, te refieres a que Mira aquí bloqueado Ahí lo veo No lo veis porque lo estaba en mi cámara Pero os referís a eso, ¿no? Veis que pone debajo de mí justo bloqueado O sea que me falta descubrir Dos cosas más Para tener Todos los secundarios desbloqueados Y ahí ya me pondría a hacerlo En verdad, ¿no? Porque ya hemos descubierto las fotos Los alijos Los escondites Los spader bots Los objetivos no identificados Y me faltaría Pues eso Una mierda de esa, ¿no? Vale, vale Perfecto, perfecto Lo hacemos así Lo hacemos así Vamos para arriba La verdad Llevo 20 horas Yo creo Que ya puedo decir Según mi opinión Que este juego Es bastante mejor Que el primero Y que el Miles Morales A mí me está gustando más Sobre todo la historia Es que la historia del Miles Morales Era un poco Te daba un poco igual Y la historia del primero Estaba guay Pero esta historia Es que es mucho mejor Que la de los otros dos La verdad Es mucho más épica Es mucho más intensa Está mucho más guapo Este juego Yo creo A nivel por lo menos De las principales De los secundarios Todavía no me he puesto mucho Pero Que yo me tire haciendo principales 45 minutos Y en ningún momento Me vaya a los secundarios Es raro Que ya sabéis Los frikis que soy De los secundarios Todo el rato Ese tío Casi le da a alguien Tengo que hacer algo Ven, ven aquí Os habéis saltado Un semáforo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí La cagaste araña ¿Cómo será el de Wolverine, tío? ¿Cómo será el de Wolverine? Menudo desastre Ojalá sea un festival De sangre Y de vísceras Y de desmembramiento Ojalá, ojalá, tío Es que tiene que serlo Es Wolverine No me jodas O sea No puede ir con medias tintas ¿Sabes? Ojalá, ojalá, tío Es que tiene que ser Tiene que ser Un juego muy violento Este es para niños Ok Wolverine no No me jodas Vaya No me saís mierdas Mira, una arañita por aquí Píllala, ¿no? Vale Vives en el futuro Tío, las Spider Bots Mira, ve Son referencias también, ¿no? Fundación Futuro Spider Monkey Armadura MK2 Secret Wars Iron Spider El clásico Porque mira Además los puedes ver Y todo, ve Tienen como Hasta físicas, tú Shocker Noir Arácnido Junior Armadura MK2 Negative Mira Spiderham ¿Eh? Estos son referencias también, ¿no? Ahí está la torre Queridos oyentes Ustedes ya saben Que mi credo personal Me impide inventar Ya tardaban a hablar El friki este, tío Provoca ningún placer Comunicarles esta noticia Aunque sea mi deber Informar de ella Al parecer El nuevo Spiderman Ha desaparecido Estamos de acuerdo En que estos justicieros Deben responder Ante la justicia Esto podría no llegar A suceder Una fuente de confianza Afirma que vio Como los No, coño Quería ir más Lo he hecho Nomás que para que se calle ¿Eh? ¿Qué pasa? Un minuto para explosión Todo el cuerpo Vale, apagalo todo ¿Eres un demonio? Ok, esto ya no explota ¿Por qué? ¿Por qué no es pez? ¿Cojones? ¡No me veo! Sería la hostia Que el juego tuviese Un modo adulto Full violento Sí, tío Pero ya no lo puedes poner Esto que es Peggy Este juego que es Peggy 12 Entiendo ¿No? O Peggy 16 O Peggy Esto será para chavales ¿Sabes? En plan Si pones el modo violento Te obligarán Obviamente a ponerlo Más 18 Y ya la has cagado ¿Sabes? Es Peggy 16 Pues no querrán Hacerlo más 18 Tampoco ¿Sabes? ¿Vale? Vámonos Torre Oscorp Vaya hombro tiene El cabrón Marcadísimo, tío Perdería la esencia Sí Claro, obviamente Si Spiderman nunca ha sido Algo muy violento Y nunca ha sido muy adulto En ese sentido Por fin te lo has quitado Mi héroe Harry Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que te pierdas Como yo Pete Por favor No lo entiendes Conor dijo que era ¡Te salvé la vida! ¿Y tú no salvarás la mía? ¿Quieres que me muera? Hermano, vaya mierda de bote También te digo ¿Ese bote quién la ha hecho, tío? Si se supone que es para contener amenazas biológicas De baja Contra el cristal de mi coche ¿Eh? ¿Es el venoso? Harry, ¿estás? No, Harry es el venoso Hostia Si que me ves Tío, qué guapo Y tú estás muerto Y tú estás muerto ¡Qué bien hecho, Tzae, esta brutal, tío! ¡Basta! ¡No letal! Solo ¡Quítanselo y ya! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Se lo va a quitar! ¡De rodillas! ¡Las manos a la cabeza! ¡Hostia, que lo controlas tú! ¡Qué guapísimo! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡De baile, tío! ¡Brutal, brutal, brutal! Muy bien hecho, tío Mola que te hagan sentir así de poderoso Vale, cargar Rompe la puerta ¡Quitarle, que me cago! ¡No! 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 Esta gente tampoco está muriendo, ¿verdad? ¡No queremos hacer daño! ¡Hombre, esta gente sí muere, ¿no? ¡Ha cubierto! Este hombre de 40 años Acaba de morir, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Esto no tiene por qué doler! ¡Todo lo que estamos haciendo! ¡Estoy explorando todas las posibilidades! ¡Los fallos que hemos cometido son normales! ¡Es por buen jardín! ¡El matante es que solo tengo casi que me resultó una vez! ¡No vas a ninguna parte! Entiendo que Harry se ha convertido en esto Porque él se ha dejado llevar por completo por el simbionte, ¿no? Peter luchaba contra el simbionte Entonces como que nunca se transformó en esto Pero si el simbionte viene y tú Te dejas llevar Es como que saca todo el potencial, ¿no? Agarrar enemigos ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! No me diga que va a jugar con el Venom Dos misiones y ya está No, seguramente, tío Anda que no mola Y es que mira el diseño, ¿eh? Por las buenas ¡Para ya! ¡Mortalísimo, eh! ¡El modo foto! A ver, que quiero mover la cámara Es que está súper bien hecho, tío Es la polla lo bien hecho que está Mira, mira, mira Mira hasta los dientes, ¿eh? Cada puto diente Las encías Mira la lengua Las babas Y yo, y yo, y yo, y yo El modelado es flipante, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué locura, tío! Si te paras ahora No te dormiremos No tienes ningún puto sitio Que dejaré ¡Para! ¡Puedo salvarte! ¡Lo tengo en la mira! Esto solo acabará de una forma Vale ¡A chupar polla! Dios, muertos los tres L2, R2, salto Le meto una follada Esta historia La de los dos anteriores Que no vea, ¿eh? Si hacen un Spiderman 3 ¿De qué coño irá, tío? Yo cuando lo encontramos Ni siquiera debí Habértelo acercado Lo siento Todo esto es culpa mía, ¿vale? No tuya No Tuya Si esto no funciona No hagas sacar el armamento pesado Dios Dios Sabes que no vas a salir de aquí ¿Quién queda? ¿Quién es el caramelito que queda? ¡Fuego! La partió la espalda ¡Tú! ¡Granada que va! No tenemos nada más Con esto bastará Al final sí que era violento ¿Te diviertes? Joder, que si me divierto, tú Quitadme al Peter y al Mike Que me la pela Una pregunta ¿Cómo no huyen, tío? ¿Cómo no se piran corriendo? ¿No ven que no hay nada que hacer? ¿Dónde vas a ir? No hay nada que quiera ¿Qué es eso que está volando ahí fuera? Literalmente mi padre cuando le dejo de alumbrar 5 minutos, ¿eh? 5 minutos, no, 5 segundos ¿Por qué lo viste a dejar? ¡Váganme, Harry! ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo salvarte! ¡Déjame salvarte! ¡Harry! ¡Lobo! ¡Qué ricoño! ¡Madre de Dios! Por favor ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hermano, te has liado con uno hoy! O sea Eso cuenta como liarse Está vivo, está vivo Me muero, me muero Pero si me dice que le dé al R2 y tire pa'lante 100%, ¿no? Ah, vale, quería que era O sea, perdonad, quería que era un script Creía que era un plan, no, no, tira, tira pa'lante Que va a estar guapo, ¿no? Ah, tío, tío Guapísimo A ver, en Nueva York no están acostumbrados a estas cosas, yo creo, ¿no? No, hay cositas, mira Míralo, míralo que hay Mira Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto te lo devuelvo Ahí te doy A ver cómo te baña con las bestias Los que estaban cantando que tal, bien, ¿no? Esta es la araña No Es otra cosa Dios, la puta columna, tú Dale el doble de lo que has recibido A por él Bajao, bajao, bajao aquí Vale Pero fuera coña Esta gente es gilipollas Pero cómo se pueden creer que van a poder hacer algo, tío El mal moral ahora mismo En el sofá de su casa Esta es la cacería que el Gryden quería, ¿no? Esta es la última caza, ¿no? Todo llega Tú Nos separamos Por tu culpa ¿Ah, sí? Excelente Dios Llevo tiempo soñando con la muerte perfecta Hermano Envuelto en sangre y fuego ¿Vas a dármela? Hermano, no tienes nada que hacer No tienes nada que hacer Has destruido nuestro trabajo Herido a nuestros amigos Pues ven Que tu venganza se sacie con mi carne Esta es mi cacería final El fin de todas las cosas ¡Sí! Qué puta La araña no pudo satisfacerte Pero tú Bien Cázame Así Así, hijo de puta Solo con tu fuerza no bastará Necesito más Madre la que le está cayendo, tío Se regenera, ¿no? Claro Es verdad que si lo pensáis Joan Prades Tiene este cuerpo Tú serás mi cacería final Y yo Seré tu primera Mostrémosle al mundo Como debería ser la muerte Buscas la muerte Pues ríndete Y quiero Que sea digna de mí No tienes nada que hacer este tío Nada que hacer Sabes lo que se siente Cuando tu cuerpo te traiciona La debilidad No me reclamará Si voy a morir pronto Moré El tío que tengo delante Ahora mismo Tiene cáncer Y le estoy metiendo una quimio Tú Mira esto Tiene cáncer Se va a morir Y mira lo que está haciendo Mira, mira, mira Que me mata, espérate Me mata, todavía me mata Espérate Espérate que me mata este hombre Eso es Haz que lo sienta ¡Gracias! se va a recrear no lo va a matar como a todo el mundo con este se recrea pero en verdad le mola entonces no tiene tanta gracia no? porque le gusta es que le mola ahora hace y ya salió sangre está vivo eh está vivo está vivo eh de verdad os lo digo en serio ¿puedo hacer un genocidio ahora? ¿con Venom? la madre mamá yo no ¿qué acabo de hacer? no tengas miedo cielo por fin tienes el poder para hacer lo que siempre quisimos hacer vamos a poder curar el mundo ¿cómo? deja que te lo enseñe eso lo está levantando ¿no él? ¿no él? el de Grey viendo cómo cambia el mapa del Fortnite por vigésimo quinta vez se sigue sorprendiendo igual hostia tiene pelos vamos a curarlos a todos ha pillado Málaga eh no no yo quiero seguir jugando con Venom y yo esto está guapísimo tío madre de mi vida menuda flipada de de historia tío ultra motivante super espectacular es que es lo que decía ¿ahora cómo me pongo? ya hace secundaria tío ¿cómo cojo yo ahora mismo tío? me salgo de aquí y me pongo a pillar spider bots me voy a dar un bajón me voy a dar un bajón de azúcar tú me voy a entrar de presión si Carrie aún lleva su identificación puedo usar las parabólicas de Oscorp para localizarlo colarse en la red de Oscorp por favor que lleve la identificación genial hay una señal fuerte por ahí a moverse Miles perdona si te puedes dejar la bolsa de Dorito si te puedes dejar la bolsa de Dorito te apetece mover los putos cojones de tu sofá te apetece levantar los huevos tío o o qué no es que si estás con tu madre no te preocupes de verdad tampoco te queremos molestar estaría bien que movieras los huevos la verdad estaría bien tío eh lo he hecho logro no o algo vale identificación por allí vale vamos me acabo de reventar los tobillos un poco ¿eh? ¿le habéis escuchado? fui un capullo con Harry cuando llevaba el traje tengo que encontrarlo disculparme e intentar llegar hasta él me estoy acercando colega escúchame Peter y Miles se dedican en este juego únicamente a disculparse y trabajaré con tu padre y el doctor Connors para curarte como sea la señal ya no se mueve quédate ahí colega se ha metido en el garaje para junto a la trocola debe de estar bajo ese paso elevado ahí dentro ¿qué coño está haciendo ahí dentro? ¿me voy a verse un tetrabril de vino o qué? ¿qué haces ahí por la cara tío? ¿qué es todo esto? no ve la caliao ¿estás aquí? la voz le ha cambiado un poco por lo tanto el simbionte le ha cambiado un poco al Peter o sea le ha dejado como al Peter de ahora ¿creéis que algo del simbionte se le ha quedado dentro? rollo ¿tiene más maldad que antes? ¿se le han quedado secuela? es la identificación aunque puede que aún siga por aquí sé que me escucharás si logro llegar hasta él sí ahí estás Harry ¿qué soy yo? eh Harry ¿puedes oírme? escucha encontremos una cura algo mejor ese me Harry señores a ver si me estoy enterando bien de la historia cuando cuando Peter dice Harry se refiere a Harry Potter ¿no? entiendo o no estoy siguiendo bien el hilo sí vale vale Harry ¿tú no eres? ¿Rihanna? a ver ¿qué? ¿y esa que está aquí ahora? ¿qué? ¿qué cojones? ¿esto es horrible? ¿cómo los detengo sin hacerles daño? ¿sino? ¿qué? ¿y yo? ¿quiere dejar de pensar y no hace daño? coño estas cosas son despiadadas necesitaré ayuda de Miles hostia que de bueno es tonto tío el Peter Parker es literalmente el papi Gabi tío hay un problema con Harry vuelve a tener el drag y le ha cambiado está transformando a la gente en simbiontes me las voy apañando pero es como el juego de aplastar topos hay que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente llámame creo que he liberado a uno de ellos debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que empeore la cosa mantén la calma no te muevas no te pasará nada Dios vale que cojones pero el simple rebote fuerte contra el hormigón del suelo con la columna vertebral he visto tus mensajes lo siento he estado buscando a mi madre sabes que Craven ha muerto y yo el mile morale es internet explore bueno este porque no se ha enterado pero es que me cago en su puta madre no ves si es lento tío todo el día con su puta madre tío quieres salir un poco de tu casa ¿crees que fue Harry? puede seguramente tenemos que detenerlo vale tengo una idea cuando estabas bajo su influencia ciertos sonidos te debilitaban esa campana pero no podemos llevárnosla por ahí que me mato tengo una app de mezclas en mi móvil puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usar el garage van Harry y su ejército me alegra que estudiaras tecnología musical podrías compartir tu opinión con la junta de selección de la universidad hostia me ha llamado el choc a tu vale ahí está el ganke sabe mucho el ganke se hace el tonto pero es más listo que todos los personajes juntos va de empanadillo de no yo soy listo yo multiplico y eso yo hago programas informáticos no escúchame no te preocupes ya me llevo tu madre perfecto la misma forma que la campana de Craven aunque una décima parte de su tamaño menuda cámara de eco podría ser útil y una pregunta ¿cómo voy a llevar la campana a la aldar? no se supo que la mujer de Will and Me se lió con un amigo de su hijo o no se que movida rara tío ¿os acordáis? es que me acabo de acordar por la cara me acaba de venir a la cabeza tío ¿no estuvo la mujer de Will and Me con un amigo de su hijo? es que salen soy leyenda salen soy leyenda ¿el qué? ¿la relación? no, no que salen soy leyenda te imaginas que salen liándose en soy leyenda por la cara espérate donde tengo que mirar perdonadme el amigo salen soy leyenda ¿qué está pasando? salta no puedo moverme ¿no? ah que sí que puedo vale, vale y yo todo rayado creía que me tenía que quedar arriba si lo dejo caer resonará de lo lindo sí grabado vale el sonido coincide ala simbiontes eso que me sorbaba ala la puta reacción ala flipas tronco hasta que termine lo dejan todo perdido de mierda bof cuidado 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 esa animación es nueva creo que no se me olvide que dentro hay gente y le meto un buen chispazo acabaré esta mezcla antes de que llegue de 1200 más tío que no se me olvide que dentro hay gente el teletrocutar tío vale más objeto resonante bloqueado por aquí hola a what the fucking ok y que faltaría que resuene que creéis que resuena más por aquí tío en verdad resuena todo objeto analizado objeto analizado esto no se cierra tiene que ser atrás yo creo ¿verdad? o no los huevazos del Miles al levantarse del sofá si es que se levanta el hijo puta ¿no? es que el cabrón no es que fíjate a ti te parece normal esto tío a ti te parece que este tío se toma la vida en serio o sea que tienes 15 años tienes 15 putos años ¿no? ahí está el motor pero sin energía vale casi necesita eco en ese hangar hay mucho eco si hay dentro por eso digo pero aquí puedo interactuar con algo parece vale mi padre arreglando la tele cuando dice palas se refiere a las helices graba el rotor del helicóptero ok vamos tengo que acercarme al rotor sí ya está oh no vienen más ala son rosas que flipen pero de dónde salen spiderman los simbiontes me han seguido necesito ayuda voy para allá ¿tienes tus sonidos? sí ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma tengo un plan para eso nos vemos pronto chupada de pito extrema ahí a lo mejor se te olvidó que había una persona dentro ahí a lo mejor un poco puede ser que todo el mundo comete muy errores no pasa nada pero que ahí puede que también no quiero yo juzgarte ni nada pero ¿esto qué es? no cabrones de mierda hijos de puta puta tío coño me han pillado y desprevenido spiderman los simbiontes me han seguido necesito ayuda voy para allá ¿quieres tus sonidos? sí ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma tengo un plan para eso nos vemos pronto ¿sóba me pasa? ¿sóba me pasa? No sé si son por culero los rosa, eh Habéis visto a ese ser humano rebotar Contra unas cajas de metal, ¿no? Al final te acaba el juego, ¿no? No, no, avisadme, avisadme, por favor ¡Ojo! La conmoción explosiva se ha mejorado A impacto sónico Úsalo contra los simbiontes para que queden vulnerables Durante un breve periodo de tiempo Pero yo ese objeto no lo tenía, eh Pero yo este objeto no lo tenía antes, ¿no? Esto es nuevo, me lo han dado gratis Dios Te lo acaba de dar Miles, que ya lo sé Pero lo que quiero decir es que este objeto Lo puedes desbloquear en esta misión O desbloquearlo tú en el mundo abierto farmeando ¿Me entendéis? ¿O hago aquí un puto cocris? ¿Os hago un croquis o qué? Sin despeinarnos He dejado mi ubicación a los sanitarios Se encargarán de esta gente Bien pensado Perfe, no lo vayas a llevar tú, eh Venga, vete a descansar ya, Mike Que no veas Pringue raro en las ventanas ¿Ganky? Hostia Ah, vale, te quiero al hijo, claro Digo, cuidado El puto pelotuista el juego No creo que sea cosa de Harry Al menos no del Harry que conozco Entonces, ¿eres el simbionte? Sí No soy ningún experto Pero diría que está intentando hacerse un nuevo hogar Boom Mira, mira, mira Mira los momentos que tiene este juego Mira esto, eh ¿Se viene referencia al tren? No, no ¿Eso de ahí es Harry? Sí Que va a competir para el Mr. Olimpiadir ¿Dónde está? Ya lo buscaremos Ahora Hay que salvar a tu madre, Yaganki ¡Ten cuidado! Harry parecía muy distinto a ti cuando llevabas el traje Creo que si no me hubieras salvado Yo también habría acabado así Pero ¿y estos verdes que son? Simbionte también Esto es lo mismo, ¿no? O sea, el Venom está en buena gente Que te divida a los enemigos en tiers de colores Para que tú sepas Si son difíciles o fáciles ¿Y cuánto despejemos la zona? ¿Y si se convierten en uno de esos bichos? No pienses en eso Vamos a plantarles cara y entrar ahí Baja, guacho Baja, cagón de mierda Está por listo ¿Está funcionado? Sí ¡Zarcillo! Aquí son pendientes Aquí hay, mira ¡Premio! Toquemos la fibra ¡Se retira! Vale Pero no basta Siguen intentando entrar en los estrenes Los hombres Los hombres no se ponen Tardillo Los hombres no se ponen Tardillo 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 Y zapatos En condiciones Y camisones Y camisones No, polito Pantalones cortos Tardillo Tardillo ¿Qué hace? Atravesando Tatuaje Que parece un becerro ¡Venga, hombre! ¡Eso es como azura, hombre! ¡Muy un día! ¡Eso lo llamo yo! ¡Eso es Don Shumba! Que no puedo avanzar, tú ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡Ostras, Julián! Vale ¡Ostras, tío! Vale Defiende las cargas Vaya humillada, tú No toques No toques Gracias La carga del mando, ¿eh? Ya F F ¿Qué? Muérete, hermanito ¿Eso? Mantén el impulso Vale Y como esta Hay más ¿Y yo ese qué? Muy bien Se están acercando A las armas Se están disparando Cosas Lo sé Sigue moviéndote Vale En la granja Del guatón Hueón, hueón Hueón ¡Aguantad! Os vemos Vosotros podéis Tenemos que detenernos ya mismo Esa gente cuenta con nosotros Qué follón Unos pocos segundos más Sí En la puta que parió Pero cuánta mañana Lo amarillo se ha bugueado ¿Verdad? No debería haberse quedado ahí Y el otro al lado Qué fácil es, tío Y de Mal todo Crea que iba a palmar Me ha pasado la vida Por delante De los hombres Asegúrese a la víctima Para que no le pregunte Aquella vez que fuimos Al minigolf Por mi cumpleaños Y metí la bola Con un solo golpe Fue porque hice trampa Sí La cogí y la solté En el agujero Cuando no mirabas Tenías ocho años La verdad No me gustaban Los bocatas que traías Para comer Pero Te los cambiaba Porque sabía que te gustaba El banchán de mi madre Estoy saliendo con alguien Se llama Andy Es genial No me mates Se me ha ocurrido Una secuela de Speed No, no Espera, espera Andy, la de química Es súper maja Gracias por salvarnos Siento Haber estado tan liado Me esforzaré Sacaré tiempo Para vernos Ten cuidado Pero la de química En plan Una profesora O una alumna Entiendo que una alumna Aunque bueno Viendo que estaba ahí Con tu madre Pues lo mismo Le molan mayores Volvamos a casa Te prepararé algo rico Para cenar Siguiente paso Encontrar a Carrie Yo iré al sur Yo al norte Vale Mientras busco a Carrie Debería comprobar Un par de cosas ¿Qué ha pasado? Nivel maldito Tío Nivel maldito Vale Puntito de habilidad También Vale, ok ¿Hacemos la última Principal? Eh Escúchame ¿Y esto? ¿La última? ¿Y dejamos todo el resto De principales Ya para el último día ¿O qué? Hostia ¿Cómo está esto? ¿Qué ha pasado? El antaño epicentro Del turismo De Nueva York Ha sido Escenario De una carnicería Tío A menos que hayan Estado viviendo En una cueva Habrán visto Las fotos De Times Square Yo paso de ahí a Madrid De verdad te lo digo Conocido como Craven El líder De los cazadores Ha sido asesinado De forma brutal Por un monstruoso Para mí Madrid Era esto de chico Bueno y ahora Lo más interesante Que hemos podido saber De esta catástrofe El horrible mastodonte Tras el homicidio Llevaba el mismísimo Logotipo de la araña Que suele llevar Spiderman El día que profeticé Y que tanto te vi A mi corto Que te calle ¿Braid? Yo no fallo ¿Qué le pasa al verde Este coño? Vale Ole Ok Tu muerto caballo Choca Que tía más gilipollas Dios mío Que tía más borde Y más gilipollas Te lo juro O sea Es que Que puto asco Tío Que puto asco Mátala Pone uno Como si fuese Una opción ¿Esto qué es? Nido de simbiontes Vale Esta es la última secundaria Que me faltaba Por desbloquear Los nidos de simbiontes Mira Ahora tenemos Fotos Speederbots Mysteriums Los UFOs Estos raros Los nidos de simbiontes Y Mira Bloqueado Tengo una cosa más bloqueada ¿Eh? Aquí pone bloqueado Aquí Aquí pone bloqueado También ¿Lo veis? ¿Lo veis? Me falta una Una secundaria Por desbloqueado O sea Hacemos otra misióncilla ¿No? Espérate Espérate Que quiero Bueno Es que tenemos traje De todo un momentillo Un momentillo Que se viene Vamos a ver Lo primero Hostia puta Que guapo Este tío Dios Mitiquísimo Estos dos En verdad El negro Y el rojo Brutal Tío El traje de Spiderman Este si que es el del Maguire ¿No? El del Toby Este es el de Spiderman ¿Qué? Uno Dos Tres Entiendo que el de las tres Clásicas ¿No? A ver De Miles También tenemos Alguno nuevo Tenemos el de Into the Spiderverse Este también es de la peli ¿No? O no No me acuerdo muy bien Y este también es de la peli Este está guapo ¿Eh? También La verdad que están guapos Los putos trajes del Miles Tío Hay que pillar fichas de héroes Hay que farmear Tío Hay que hacer secundaria Hay que hacer secundaria En artilugios Tenemos que El impacto sónico Como cosa nueva Y la telaraña con rebote Que ni la he desbloqueado Habilidades Tenemos tres puntos De habilidad Que debería meterme El modo sobrecarga Dura un tiempo Significativamente mayor A ver Esto a lo mejor Mejora Miles Sí, tío Hay que dejar de ser racista Porque vamos a ver ¿Para qué me voy a mejorar? La armonía alienígena Y toda esta mierda Cuando el Peter Ya no tiene simbionte ¿Sabes? Lo mismo luego Lo vuelves a pillar Porque lo controlan más O lo que sea Tendría sentido A nivel de jugabilidad Que Insomniac te dijera Venga Harry Quítale el de estos a Harry Y lo pilla Peter Pero Peter lo controla Entonces Jugablemente Puede hacerte la secundaria Siendo el simbionte si quiere Pero tampoco sé Si eso va a pasar ¿Sabes? No tengo ni puta idea En el modo sobrecarga Es que si no ¿Para qué te vas a mejorar esto? Para no poder jugarlo Me parece rarísimo La verdad Voy all in Me la pela Y estos son otros dos puntos Y luego extiende La distancia recorrida Y aumenta en gran medida El número de enemigos Que puedes agarrar Y lanzar por los aires Ignora el límite de enemigos A los que arrastra El tirón del simbionte Dame, 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 dame Señores Que le den a Miles Lo siento mucho Traje De traje Nos podemos meter Cualquier mierda Estas dos mierdas Me las voy a comprar Ahí está Aquí te pillan Los estilos también De aquí no puedo Y de Peter Me puedo pillar El negro Y el rojo No puedo, ¿no? Vale Guapísimo, ¿eh? Guapísimo este traje Guapísimo el puto traje Una principal más Y nos dedicamos Por la noche A limpiar mapa Espero Que si me hago Una principal más No se quede En un punto Rollo cliffhanger Que digas tú, hostia Tengo que seguir, ¿sabes? Espero que no Porque me va a tocar Los huevos, la verdad ¿Cuántas misiones nos quedan? Quedan, quedan De hecho dijimos De hace 27 o 28 O sea que sí Tiene sentido hacer una más Todavía quedan Cinco misiones A ver Que cinco misiones No es nada Pero tú sabes ¿Vale? Vamos a casa de Harry Mi rastro de Harry Pregunta seria ¿Por qué Harry Tiene en la terraza Una foto de su madre? Al aire libre Hace viento Se puede caer Se puede romper el cristal Llueve Se moja entera ¿Por qué coño No la metes dentro, tío? O sea Porque tiene una foto Fuera en la terraza ¿Qué sentido tiene, tío? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pues meterla dentro No es cumpleaños, Sam Dicen que el tiempo Lo cura todo Es mentira Cada día sin ti Es peor que el anterior Si pierdo a Harry No No sé lo que voy a hacer Norman Lo está pasando fatal He de encontrar a Harry Y salparlo Debería llamar a MJ Y contárselo Quizá ella sepa qué hacer Buen culo, sinceramente O sea Joder Esto huele a misión de Mary Jane Que te cagas, eh Estoy encantado ¿En serio? Ha estado en el clavo Ya era hora Todo el mundo está hablando De tu artículo Es digno de una editora ¿Editora? Enhorabuena Tu primera tarea será Escribir otro artículo Bien jugoso para mañana Lleno de drama Y polémica Otro igual que este Igual que A escribir Literalmente el mundo Hola No me han despedido Del bugle La verdad Creo que me han extendido Eso es lo que querías ¿No? No sé Eso creía Entonces Bien Oye Escucha Ha pasado algo Chungo Con Harry En las videollamadas No se te ve tanto el cuello No te enfocas tan bien Llaman a la puerta Un segundo Es difícil de explicar Tú Prométeme Joder Menos mal que estaba En videollamadas Corre Corre Venga MJ Cógelo Hola Soy MJ Puedes dejarme un mensaje Hijo de puta Es importante Ya sabes Mándame un mensaje Que estés bien Que salga eso Y que lo primero que pensé alguno En Thai ¿Cómo te encuentras? ¿Ansioso? ¿Te asustaron? Me refería a síntomas físicos Dolor Fatiga Sí Espere ¿Síntomas? He repasado años de notas de investigación El simbionte canaliza una Conciencia colectiva ¿Aquella mente colmena? Lo de aquella Quizás sea optimista Podría seguir dentro de ti ¿Qué? No hay de qué preocuparse Pero deberías venir al laboratorio Para hacerte unas pruebas Espere Doc Tengo otros problemas Sí, ahora mismo no Ahora mismo no Referencia al chat, ¿sí? Mente colmena Entra con el traje puesto Que te ve una vecina Y no ve a Harry Pete Te noto tenso ¿Café? Tenemos que hablar Debes Estar cansado De hacer del mundo Un lugar mejor Todos los días Puedo ayudarte Ya lo controla Perfecto el simbionte, ¿no? Solo tienes que dejarme Este no eres tú Este no eres tú Te equivocas Este es mi auténtico yo Por fin tengo el poder Para cumplir nuestra visión ¿Te has rendido conmigo? Qué rápido se le suba a la gente ¿No, tío? El simbionte es como Tenemos que quitarte ese p... No, no, tío No, no Ya me has picho Es un puto pringado Y de repente Se la ha subido, ¿sabes? Como a mí No somos Harry Nosotros Somos Venom ¡Pip! ¡Pip! No ¿He sido el único mal pensado? ¡Hostia! ¡Se parece hidrovenenosa a la de Batman, ¿no? ¡Claro, está en la venuda! ¡Claro, está en la venuda! Enséñale lo que se pierde. ¡No puedes quedártela! ¡Tarde! MJ... Lo siento. Lo siento porque la vas a hinchar a muñetazo, ¿no? Me he cansado de hablar, de buscar aprobación, de ti y de cualquiera. ¿Aprobación? Si esto es por tu trabajo... Esto va sobre mí. ¡Sobre mí! ¡No sobre mi trabajo, esta estúpida casa! ¡Una vez, no va contigo! ¿Conmigo? ¡Demejota! ¿A qué te refieres? ¡No te metas en esto! ¡Por fin tengo el control! ¿Qué dice? ¡No quiero hacerle daño! ¡Uno, dos... ¡Juejemos con esto, MJ! ¡Cállate! Scream sí o no, cállate, tío. ¡Sí! ¡Sí, me ha reventado! ¡Sí, me ha reventado! ¡Tienes creciéndote más fuerte, eh! ¡Sí, me ha reventado por la puta gilipolle que me habéis preguntado! Tío, lo había desconcentrado. Iba bien en la pelea, ¿eh? Pero me había empezado a ir tontería, tío. MJ, dime algo. Me he cansado de hablar. De buscar aprobación. De ti y de cualquiera. Aprobación. Hostia, que me acabo de cagar tú. Me acabo de venir como un aire por el cuello. ¡Si esto es por tu trabajo! ¡Esto va sobre mí! ¡Sobre mí! ¡No sobre mi trabajo! ¡Esta estúpida casa! ¡Por una vez! ¡No va contigo! ¡Por una vez! ¿Conmigo? ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas en esto! ¡Por fin tengo el control! Uno... Dos... Bien. No quiero hacerle daño. Ahora vamos bien, ¿eh? No veo, ¿eh? No veías nada. ¡Ríndete ya! ¡No! ¡Pienso rendirme contigo! ¿Vale? ¡No dejes que te controles! ¡Me mata, hija de puta! ¡Siempre he sido un arrogante! ¡Coño! Sus putos muertos, tío. ¡MJ! ¡Dime algo! Me he cansado de hablar. Me he cansado de hablar. Vale, eso era círculo, tío. ¡Oscar aprobación! Hostia, la Mary Jane aquí, ¿eh? Hostia, la Mary Jane aquí, tú. La que me está metiendo ahora mismo. Espérate, que esto es fácil. Serías megas. O sea, es fácil. ¡MJ! ¡Dime algo! Me he cansado de hablar. Hace siempre el mismo como el inicio. Es cara aprobación. De ti y de cualquiera. ¿Aprobación? Si esto es por tu trabajo. Esto va sobre mí. ¡Sobre mí! No sobre mi trabajo, esta estúpida casa. Por una verdad, no vas contigo. ¿Conmigo? ¡Dime puta! ¿A qué te refieres? No te metas en esto. Por fin tengo el control. No puedo dejar a MJ así. Buen artilucio, la verdad. Uno. Dos. No quiero hacerle daño. Seguro. Uno. Dos. ¡No! Eso es gilipollas de mierda. Eso es parry, coño. ¡Por la cara! ¡Centrarte! ¡Está hablando! ¡No dejes que te controles! ¡Ahora ya! Bien. Tiene tres fases, ¿eh? A chuparla. ¡Ah! 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 ¡Mira lo que estás haciendo! ¡No tienes ningún control! ¡Tengo todos los controlos! ¡Ah! 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 Vale, ¿y de full vida? No No veía los colores, tío La cámara me ha jodido La cámara me ha jodido Porque ahí no veía si era un ataque de esquivado O de parrio, lo que sea Más así cuando yo jugar no quiera hijo No escuches las botes ¡Te están mintiendo! ¡No veo! ¡Yo también las oía! ¡Ja de puta! ¡No se muere! Siempre tiene que ir sobre ti No puedes mantener un trabajo No puedes pagar la hipoteca Tengo un trabajo con Barry Estaremos bien ¿Y por cuánto tiempo? Solo hay un trabajo que te enforce ¡Spiderman! ¡Eso no es justo! Espera, espera, espera un momento Quiero que me mates ¿Me está metiendo una paliza porque no puedo pagar la hipoteca? No escuches las botes ¡Te están mintiendo! ¡Yo también las oía! ¡Sé cómo te sientes! Siempre tiene que ir sobre ti No puedes mantener un trabajo No puedes pagar la hipoteca Tengo un trabajo con Harry Estaremos bien ¿Y por cuánto tiempo? Solo hay un trabajo que te enforce ¡Spiderman! ¡Eso no es justo! Están saliendo todos los trapos sucios ¿Qué sería de la ciudad sin espíritu? Pero tío, pero quiero decir Una pregunta Cuando te pega con los pelos No te da mucho tiempo a reaccionar O sea, el ataque de los pelos ¡Eso es en las bases! ¡Te están mintiendo! ¡Yo también las oía! ¡Sé cómo te sientes! Siempre tiene que ir sobre ti Siempre es par de igual Pero como no lo sé Me rayo No puedo pagar la hipoteca Tengo un trabajo Con Harry Estaremos bien ¿Y por cuánto tiempo? Solo hay un trabajo que te enforce ¡Es Spiderman! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita! ¡Y lo sabe! ¡Vaya palizón le estoy metiendo a ti ahora mismo! ¡Vivo a tu sombra! ¡Está comiendo pinchado! ¡Esa es la ver... ¡Esa es la pura obra! ¡No se pare! ¡No se pare! ¡No dejes que te controle! ¡Para ya! ¡Vale! ¡Esta pobrecilla! ¡No vendió nada tío! Si hubiera hecho así es la puta vida Pero como se le diga que el gilipollece ¡Esta zona ya valió la pena! ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡MJ! ¡No! ¡Y ser un pez constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas! ¡Pesas! ¡No me... Pero si me he curado le da para abajo ¿no? ¿Dónde miraba? Pues a vosotros Porque estoy en directo Y me pongo a leer el puto chat de los cojones Y no puedo No hay que mirar el chat ¡El Andrés no tiene razón! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡MJ! ¡No! ¡Y ser un pez constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas pistas! ¡Porque se han despedido! ¡A la paga de una pastura! ¡Escribo cosas que no creo! ¡Para ahora no lo he creado! ¡Para que hasta tú puedas ser feliz! ¡No eres consciente! ¡MJ puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Solo puedo confiar en nosotras! ¡No! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡No! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en ti misma! ¡Deja que hagas lo que debo hacer! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Y como no soy egoísta! ¡Te deseo que te vaya bien! ¡Que te llueve en esta lucha! ¡Que te vaya bien! ¿Esa era de Justin Kille? Creo que sí, ¿no? Está a puntito de caramelo, ¿eh? A puntito de caramelo la hostia más que va a entrar ahora mismo, ¿eh? ¡Púbrete, hijo de la gran puta! ¡Uno, cuatro, dos! ¡De Justin Bieber! ¡De Justin Killez! ¿Qué Justin Bieber? ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡MJ, Dios! ¡Te interrumpes constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas prisas! ¡Porque te han despedido! ¡O no pagas una factura! ¡Escribo cosas que no he hecho un hombre que odio para que tú puedas ser feliz! ¡No era consciente! ¡MJ puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Solo puedo confiar en nosotras! ¡No! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en ti! ¿Pero dónde está liada la gran puta esta, tío? ¡Deja que haga lo que debo hacer! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! Señores, esto es una relación tóxica en todas reglas, ¿eh? De aquí tenéis que salir, ¿vale? Que seguramente estaréis más de uno y más de uno en algo así ¡Hacedme caso ahí! ¡Uy, no le puedo dar, ¿eh? ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡Haz que paren! ¡No hago más que ayudarte! ¡Te interrumpes constantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas fiestas! ¡Porque te han despedido! ¡O no pagas una factura! ¡Escribo cosas que no creo! ¡Para un hombre que odio! ¡Para que tú puedas ser feliz! ¡No eres consciente! ¡MJ puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! Estas cosas las piensa de verdad Muy en el fondo de su cabeza ¡No lo puedo confiar en nosotras! ¡No lo puedo confiar en nosotras! ¡No lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡Exagerando los pensamientos para rayarte! ¡Y para hacerte sentir mal! ¡Me confía en ti misma! ¡Deja que hagas! ¡Qué alto! ¡Cómo duele! ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Siempre nos trazas con condescendencia! Se llama Scream y le molestan los ruidos ¡Deja que hagas! ¡Lo que te hago! ¡Será hipócrita de mierda, tío! ¡Tienes razón! ¡He sido egoísta! ¡Estaba tan atrapado en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero hagamos esto al estilo MJ! ¡Deja que te ayude en esta lucha! ¡Lo tenemos hecho, eh! ¡Venga, háblame! ¡Hemos tenido bastante! Muy guapa la pelea, ¿eh? ¡No te necesitamos! ¡La ciudad te necesita y yo te necesito! ¡No me entiendas! ¡Pip! ¡Yo también te necesito! ¡No! ¿Más puñetazos? ¿Pero cuántos quieres? ¡Pero esto qué puta mierda, eh, tío! Pero escúchame, yo qué sé Si te van a hacer eso que te den un toquecillo de vida ¿Te quiero reír? ¿A cuánto ha pasado esto? ¿Quieres ser el fuerte de los dos? ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Es más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡A nadie! ¡No cojones! ¡No has estado manteniendo nuestras vidas a plazo en tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ ya no está! ¡No es cierto! ¡Ahora no está! ¡Cierto haberte hecho tanto daño! ¡La casa! ¡Mi trabajo, nuestra vida juntos! Te prometí que mejoraría, pero no lo hice ¡Debería haber escuchado! ¡Haber estado ahí! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser peor! ¡Pero mejorar la mía! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Miente! ¡No eres igual de importante! ¡Basta! ¡Hija de puta, eh! ¡Hija de puta, eh! ¡Hija de la gran puta, eh! ¡Dios, qué gana de darle una paliza! ¡Solo debes ser el fuerte de los... ¡Hija de puta! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡Has estado manteniendo nuestras vidas a fronte tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡Hija de puta, ya no está! ¡No es cierto! ¡Siento haberte hecho tanto daño! ¡La casa! ¡Y trabajo nuestra vida juntos! ¡Te prometí que mejoraría, pero no lo hice! ¡Debería haber escuchado! Hermano, vaya puta conversación depresiva, ¿no? ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Solo tienes que ser el fuerte de los... ¡Ah, que ahora no es de esquivar! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en tantos sentidos! ¡Has estado manteniendo nuestras vidas a fronte tú sola! ¡Lo siento, MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ ya no está! ¡No es cierto! ¡Siento haberte hecho tanto daño! ¡La casa! ¡Y trabajo nuestra vida juntos! ¡Pero para que lo tienes niños, ¿sabes? ¡Debería que mejoraría, pero no lo ve! ¡Si no lo veas! ¡Debería haber escuchado! ¡Habar estado ahí! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser peor! ¡Para mejorar la mía! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Miente! ¡No eres igual de importante! ¡Basta! ¡Mario García se está sacando la polla aquí, eh! ¡Con el doblaje! ¡No dejes que te controlen! ¡Siempre nuestras escuelas con condescendencia! ¡No me lo sé! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Bien. ¿Cómo sabes lo que queremos? Mary Jane Watson. ¿Quieres la verdad? Sí. Quiero la verdad. Centraplégico. Ya estaría. ¡Viste! No, no. Estoy... ¿Estás? Estoy... Eso creo. ¿Bueno? ¿Vale? Mira que hay formas de acabar, ¿eh? ¡Cómo molas! Ahora no entra dinero en casa. ¡Ahora sí que no pagamos la hipoteca! ¡Qué guapo, tío! No tenemos trabajo en casa. ¡Qué guapo, Alparo! ¡Oye, eso no eras tú! Es increíble como la policía no viene en ningún momento, ¿eh? Es impresionante, tío. Nos hemos tirado 25 minutos. ¡Ah, por el meteorito! ¡Te quiero, Pete! ¡Y yo a ti! ¡Olé! ¡Miss Poppy! ¡Escúchame! La roca se refiere al meteorito en el que vino Venom, ¿no? Venom quiere pillar... O sea, ¿el simbionte quería por la roca? ¿Qué va a renovar el de ahí o qué? Eso no es el ayuntamiento. Voy enseguida. ¿Crees que es Harry? Tiene que serlo. Acabo de verlo en Queens. Ha convertido a MJ en uno de esos simbiontes, pero peor. ¿Qué? Está bien. Consiguió librarse. Por suerte, más rápido que yo. Connors cree que llevé el traje demasiado tiempo y que aún tengo parte... Una más. No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada. Cada cosa en su tiempo. Nos vemos, Miles. ¿Una más? Efectivamente. Hasta luego. La última. ¿Cuántas llevamos? 28. 27. Habría que hacer 28. Hacemos 28. Y las tres últimas las dejamos para el lunes. Que es cuando acabaremos el Spiderman, ¿vale? Hacemos una más. Nos vamos a hacer secundaria. Y el siguiente día será secundaria y las tres últimas. ¿Vale? ¿Os parece bien? No, me la pena. ¿Ha llegado a casa bien? Pregunto por compromiso. Bueno, me quería estar seguro. Estamos bien. Todo bien. Y también estamos bien, Peter. Pero la próxima vez, cógeme el teléfono. ¿Me va a chalar un tercero? Me voy a portar muy bien. Y yo lo tengo. Más te vale. Ahora ve a ayudar a mi hijo. Sí, pero un segundo. ¿Y yo eres Spiderman y no puedes subir un tejado? ¡Voy, voy! ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, hijo de puta. ¡Vamos! Vale. Todo despejado. Vale. Nivel 35 o 36 somos ya, ¿eh? 35. ¿Puedes subirle a las voces que no se oyen? Y yo lo tengo puesto con el modo este de que tiene dificultades de esta, ¿no? ¿O qué? ¿Dificultades de esta? Está puesto, ¿no? Sonido. Potenciar las voces, sí. No las puedo subir más. Es imposible, tío. Las tengo al tope ya. ¿Vale? Está bien, ¿no? Vale, vale, ok. Pues meterle un baneo a ese. Punto de habilidad. Traje nuevo también. Traje clásico mejorado. Este es también el de una de las últimas películas, ¿no? Este es el traje de una de las de Tom Holland. Ah, este es el de la peli de... ¿Este es el de Avengers? Este es Homecoming. Ah, no. Es que yo, hermano, no me he visto las películas. Eh, vale. Perfecto. ¿Puedo pillármelo? Que en verdad quiero farmear para pillar. Bueno, vamos a pillarlo. Traje clásico. Y aquí me hacen falta fichas de héroes. Luego tengo un puntito de habilidad. Que el estallido de simbionte provoca una reacción mayor que inflige aún más daño. Y yo, yo tengo el presentimiento de que vamos a terminar... O sea, nos van a dar simbionte para hacerme todas las putas secundarias siendo el simbionte. Y si me lo maxeo, me voy a hacer la simbionte... O sea, perdón. Me voy a hacer las misiones con mucha facilidad. Entonces, está bien. Es que también es verdad que al Miles... Mira lo poco que lo he mejorado, ¿eh? Que hijo de la gran puta, tío. Pum. Y si le das una segunda B... Ah, vale. Ahora lo lanzas por los aires. Uh, esto está bien. Esto está bien. Ya está. Ya no me puedo llamar racista. Vale. De artilugio, nada y tal. Vale. Hacemos entonces la última. Y vamos full secundaria. Y dejamos lo mejor para el final. Let's go. No paro de spamear las alas, en verdad, ¿eh? Y eso que al principio ni las usaba. También porque no estás acostumbrado, ¿no? Las últimas cuatro. Señor Osborn, ¿se encuentra bien? Estoy preocupado por Harry. Y no tengo a nadie allí. No es... Ya no es él mismo. Y creo que es culpa mía. Y mía también. Harry me contó lo de su tratamiento. Sabía que había algo raro, pero me alegraba tenerla de vuelta. Debería haberle dicho eso más. Aún puede hacerlo. Le llamaré si tengo noticias suyas, señor Osborn. Vale. Te lo agradezco. La gente está asustada porque hay ahí un follón, ¿no? Claro, que hay un follón. Es decir, extraterrestre. ¡Dios! ¡Uuuh! Una. Hay que hacer tres, ¿eh? Pues va a ser que no. Qué rápido los he matado, tío. Solo por si las moscas os recomiendo que volváis pitando a casa. Hay una corriente de aire ahí, pero no llego, ¿no? ¡Ah, qué putada! Y creo que no tengo ningún sitio para engancharme, ¿eh? Quizá un barco de ahí delante. La tienda se llamaba Marcos Andrés. ¿En serio? Bien. Claro, ¿sabéis lo malo? Que ahora los enemigos en este juego son más fuertes. Y yo, qué guapo se ve, tío. No, porque si ahora he desbloqueado que algunos enemigos sean alienígenas, entiendo que las secundarias serán más complicadas, ¿no? Porque ya no me he peleado contra seres humanos. Ya es los bichos estos tochos con el simbionte. Entonces como que el juego está en el modo más chunguillo, por así decirlo, ¿no? Mira, 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 mira. ¿Qué haces, hijo de puta? Pero te da más experiencia, así subes más de nivel y tal, ¿no? Tiene sus cosas buenas, mira, a ver, secuestro. Pero ese secuestro que lo está haciendo, ¿seres humanos o extraterrestres esto? ¿Puede ser este juego uno de los mejores juegos de superhéroes? Yo creo que sí, ¿no? Sin recibir daño, fácil. ¿De dónde salen tantos simbiotes? Pero este, ¿quién coño es? Esto es un Venom 2, ¿no? ¿Quién coño era ese tío? Claro, yo decía fácil, si eran los cuatro notas de siempre. ¿Qué está pasando? Pero ese tío, ¿quién era? Se me ha aparecido el demonio, ¿eh? ¿Cojones? Mira, mira el ayuntamiento. Mira, 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 mira. ¡Venga, Mai, le ha salido de su casa, coño! ¿Dónde lo que me pensaba? ¡Ni el rastro de Harry! ¡Tiene que estar aquí! Ganky me ha dicho que hay un montón de civiles atrapados dentro. Al parecer usaban este sitio como refugio. ¡Nos sacaremos sanos y salvos! ¡Cómo puede haber tantos! Es como si creara un ejército. Si le preguntas, le dirá que quiere curar al mundo. Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento. Intenta evacuar por la azotea. Mejor ayudemos. Ahí hay una salida de emergencia. ¡Vamos! Es un llamado de emergencia, baby. Pégate rápido, pégate rápido. ¡Joder! Y yo, el juego es más chunguillo de lo que parece. Cuidado, cuando te vienen varios y tal, te revientan fácil. Como te despiste un poquillo, comes ficha. Yo estoy hinchándome a come ficha. ¿Alguien lleva la cuenta de todas las muertes? ¡Tiene que estar aquí! Ganky me ha dicho que hay un montón de civiles atrapados dentro. Al parecer usaban este sitio como refugio. ¡Los sacaremos sanos y salvos! ¡Cómo puede haber tantos! Es como si creara un ejército. Si le preguntas, le dirá que quiere curar al mundo. Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento. Intentan evacuar por la azotea. Mejor ayudémosle. Ahí hay una salida de emergencia. ¡Vamos! ¡Qué huev... ¡Puta! ¡Ese! ¡Epa, epa, epa! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¿Quiénes son más fuertes? ¿Los rosa, los verdes o los amarillos? Yo creo que por orden es amarillo, verde, rosa, ¿no? Es una locura. Es una locura, lo que te revientan. La verdad. Los negros. Negros no hay, tío. Ah, bueno. El negro es Venom. ¿Quieres ayuda? Hay un informe sobre una ventana rota en el edificio. ¡Venga, Mai! ¡Démonos prisa! ¡Démonos prisa! ¡No pelee y os he perdido! ¡Claro, sí! ¡Que te calla, Gafu! ¡Estamos en ello! Vale. ¡Despejado! ¿Dónde caí? ¡Lo sacaré de ahí! No es un buen ángulo, pero bueno, está bien. ¡Juntos! ¡Spiderman! ¿Qué haces tú aquí? ¿Te encuentras bien? ¡Spiderman! Al final somos todos amigos. Creo que aún quedaba algo de esa cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Entraré contigo. ¿Qué? ¿Cuál es el plan, Lee? Encontrar a Spiderman. Este tío te puede sacar. Toda esta materia oscura los llevará hasta él. En la voz de Joel, ¿verdad? ¿Y me dejas solo con este bicho? Vale. Voy de camino. ¿Se puede saber dónde vamos? Estamos en la mente de Spiderman. He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad. Se meten en tu cabeza. Manipulan tus deseos. ¿Te cabrea que te hayan copiado? Sé que estás de broma. Pero es exactamente eso. Esta criatura tiene mi poder por algún motivo. Y yo, nosotros, somos los únicos que podemos encontrarla. En cuanto acabemos con este problema, Spiderman será libre. Ese es el plan. Vaya puta parada. O ya, ¿no? ¿Esto qué coño es, tío? Tiene mucha parte de movidas mentales este juego, ¿eh? Lo tiene más controlado de lo que pensaba. De acuerdo. Debilitar al simbionte. Recuperar el control. Salvar a Pit con nuestros poderes. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué dimensión es esta, Juan? Descubramos el origen de su dolor. Sígueme. Te llevaré a la parte más oscura. Pero no sé lo que encontraremos. ¡No! ¡No! Eso no es otra dimensión. Hijos de puta. Esto es... La balsa. Hogar dulce, hogar. Es la gente a la que ha capturado. Claro, aquí estuviste tú. Tiene sentido que Spiderman pensase en este lugar. La mayoría estamos aquí por él. Está protegiendo a Nueva York. Sí, pero quizá no todos los problemas se puedan resolver con una celda. ¿Crees que no lo sé? Aquí abajo. Creo que he encontrado algo. ¿Y esto, tío? ¡Hostia, míralo! ¿Qué cojones? Todo lo que tiene el Spiderman en la cabeza, claro. Pero aquí están todos, ¿no? ¿Y ese quién era el calvo? ¡Va! ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Cómo es? ¡Vu! ¡Viva! ¡Vultor! ¡Vultor! ¿No era? ¡Vultor! ¡Una fuga! O ese es Electro. ¿Y Vultor no ha salido? Jamás creí que me aliviaría verte. Pues haré que cuente. Faltaba Vultor ahí, ¿no? ¡Mai! ¡Vienen más! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Venga ya! ¡No funciona nada! ¡No puedo frenarlos! ¡Me están comiendo la pizza! ¡De seguir luchando! ¡De cuadro de la distinta! ¡De la que ha detenido! ¡Sigue volviendo! ¡Debe de ser frustrante detener a los mismos criminales! ¡Sólo para que escapen y hagan más daño! ¡Es parte del trabajo! ¡Él lo sabe! ¿Eh? ¡Vaya con las segundas oportunidades! ¡Tío! ¿Soy yo? ¡O Miles en este juego está un poco en segundo plano, tío! No sé cómo explicarlo. Es como que no tiene tanto peso. A ver si tiene peso, pero... Se supone que son dos protagonistas. ¿No notáis mucho más protagonistas, Peter? ¿Mucho más? Sí, es que nunca para, de hecho. ¡Ya basta! ¡Lo pillo! ¡Dios! Se llama Spiderman. ¿Lo acepto tú? Pero Miles también se llama Spiderman. El simbionte... Los ha matado a todos. Pues problema resuelto. No es lo que piensa Pete. No. Pero podría ser como se siente. El L3R3 de Miles está muy bien, ¿eh? Señores, si tú en Corvado nadie me dice nada. Soy gilipollas, ¿o qué? ¿Qué pasa aquí, tío? Mírale al Scorpion aquí, ¿no? ¿Este es el Scorpion o no? No, porque tiene alas. ¿Cómo vas, Scorpion? Has causado mucho dolor. Una deuda que pagaré durante el resto de mi vida. Ese es Vulture. Ese es Vulture. Estás cerca. Ahí está el Electro, ¿no? Aquí enganchado. Este es el... No, este es Octopus. La casa de May. Llevo mucho tiempo sin preguntarle a Pete por ella. ¿Pero qué me pasa? Cuando te centras demasiado en una parte de tu vida, es fácil que el resto se disipe. Vaya movida, tú. Mira quién está en casa. Ven aquí. Madre mía. Madre mía, ¿qué? ¿Por qué reacciona así? El equilibrio es un proceso, no una meta. ¿Es ella? Está muerta por tu culpa. Nunca quise hacer que sufriera. Esta es tu oportunidad de compensárselo. Percibo a alguien arriba. ¿Vivite? Tus poderes. Aquí tienen los mismos efectos. Ya. Eso parece. ¿Quién lo diría, eh? Este tío se cargó a tu padre. Esto parece festín. Es que vaya movida. ¿Quién de aquí sería capaz? Este lugar. Probablemente esto sea lo más cerca que estaré de volver a ver su interior. Tampoco es que lo merezca. Lee. ¿Por qué lo hiciste? Yo. ¿Qué querías? Venganza. Mis padres murieron por culpa de Norman Osborn. Así que dediqué mi vida a hacer de la suya un infierno. En vez de eso, tú perdiste a tu padre. Peter perdió a May. Y yo fui tan terco que no supe ver que me había convertido en lo que más despreciaba. Lo siento, Miles. Yo es que no lo metí en ni de acá. O sea, ya sabía más o menos lo que iba a decir, ¿no? En plan... ¿Quién de aquí tendría la entereza, por llamarlo de alguna forma, de perdonar a alguien... Que ha matado a un familiar como puede ser tu padre, tu madre, tu hermano. Imagínate tu hijo. Porque obviamente hay casos de gente que acaba perdonando. Pero me parece... No sé qué proceso mental tienes que seguir, pero... Uf. Imagínatelo, chaval. Más y ya, pero más se diría. A ver, pobrecillo. Es que en verdad... No sé. No lo hizo mala. Al final fue un accidente y... Y ya está. ¿Invito a la comer? Es que imagínatelo, ¿eh? Purga al simbionte. Si despejamos esto, quizá podamos salvarlo. No. Se lo ha sacrificado o algo así. Se muere, ¿no? Supongo que lo veremos. Bueno. Si es mi última oportunidad de hablar contigo... No te perdonaré. Eso no va conmigo. Pero no puedo dejar que me coma el odio, Martín. Hagamos lo correcto. Tú y yo. Listo. A ver qué les parece. Galvanizar. Le estoy dando. ¿Hola? L1X. ¿Esto qué coño es? Me pasó lo mismo. Carga el punto de control. Pero hermano, ¿este juego cómo ha salido, coño? Tiene fecha de error, ¿eh? Totalmente. Para secundaria me va a venir increíble, ¿eh? Vale. ¿Estás bien? Estoy bien. ¡No sigue luchando! ¡Hijo de puta! ¡No, cúrate, cabrón! ¡Ah! ¡Hijo de puta! El L3-R3 muchas veces no lo veo, ¿eh? El L3-R3 no lo veo. ¿Qué les parece? ¿Por qué no me diste este poder antes? ¡Lo habría usado! Yo no te he dado eso. Revienta esta mierda, ¿eh? Tenemos la ulti. Me espero usarla. No me espero. Está guapísima, ¿eh? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡No sigue luchando! Vale. 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 Bien. 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 Me quiero curar, por favor. Me quiero curar. Me quiero curar, por favor. Me quiero curar. Por confiar en mí. Se muere, ¿eh? Ya, bueno. Como has dicho, hay que hacer que cuente, ¿no? La próxima vez lo haremos a mi manera. No creo que yo fuera un demasiado buen héroe. Si no lo intentas... ¡Miles! Se va, se va. ¡Socorro! ¡Ya voy! Se va. ¡Ah! La palma, la palma, la palma, la palma. ¡Ah! Todo el culpado es mía, lo siento, de verdad lo siento. Pit. Manda cojones, esta escena teremotiva, miro a la derecha, lo primero que leo, looteada. Venga Spiderman. Me ha cortado todo el rollo. ¡Spiderman! ¡Spiderman despierta! Hostia, el antivenom, ¿no? Fuera. Yo me lo cargo. Dios, tus ataques antivenom añaden el estado antivenom a los simbiontes enemigos, lo que hace que reciban daño adicional. ¡Qué guapo! Hola, ¿qué es esto? Dios. Miles, ¿de dónde ha salido esto? Lee y yo entramos en tu cabeza para expulsar al simbionte. Absorbió su poder para salvarte. Parece que ha funcionado. Vaya juego raceta, ¿eh? ¿Habéis trabajado juntos? No iba a dejarte morir. Miles, ¿eso? Después de decirlo tantas veces, gracias, parece poca cosa. Está bien, lo sé. No me merezco a ese chaval. Ni tú ni nadie, porque no haceré... Este traje sí que te lo quedarás, ¿no? Claro, pasas del venoso al lechoso. Tempestad antivenom. Nadie. Oye, maravilloso. A ver, este juego ¡Eso es Sol y Alistar! ¡Simbionte, Matodonte! ¡Vamos a probar otra vez! A que me mata el Nota este ¡Hostia, que me mata, eh! Me cago en su puta madre Y me mata el random, ¿no? Yo creo que a algo lo van a nominar Seguro, ¿no? Es que no sé si a Goti, la verdad Yo te diría que sí Pero algo artístico Algo, no sé Es que la historia es muy buena Y tiene muy buen ritmo, ¿eh? Este año los Goti van a estar guapos, ¿eh? Van a estar muy guapos Por cierto, os recuerdo, para que no se acuerde 7 de diciembre son los Goti El Mangel viene Lo vamos a ver los dos Este año va a estar guapo verlo, ¿eh? ¡Dios! Recordá que dentro de cada uno Debería darte las gracias He pasado Demasiados años Intentando vengarme Y lo he perdido todo Vosotros me habéis recordado Que no soy así Cuando ayudas a alguien Los ayudas a todos También te digo que este tío no está en la cárcel por homicidio ¿A dónde vas a ir? Raro, ¿no? En plan No sé, tío Hacer lo correcto Como... Mínimo a la puta cárcel, ¿no? Vosotros Y el poli poniendo multa Por aparcar en zona azul Nunca conseguí algo así MJ tenía razón Se entrega ¿Para qué me necesita la ciudad? Estando tú Bueno, pues A mí me parece que la ciudad necesita dos Spiderman ¿Y Harry y Venom? Otra no, otra más no Otra más no Ya, sí, que sí Vamos a dar vuelta y tal, ¿no? Había algo de simbionte dentro de mí Empezó a tomar el control Pero Martin le ha dado su poder Es... Diferente Las voces ya no están Pero el poder sí La última Eso es... Increíble Y, Pete Solo quería que supieras Señores, que... Hay demasiado Que he retirado mi nombre de ese artículo Y... He avisado a mi casero De que me iba ¿Significa qué? Significa Que si el mundo va a convertirse En un páramo alienígena No se me ocurre nadie mejor Con quien pringarme Que contigo ¡Ojito! ¡El sentimiento es mutuo! ¡Ojito! Que lo de pringarte Puede ir en doble sentido Te informaré sin entero de algo Vale Mientras busco a Harry Debería ver quién más Necesita una ayudita arácnida Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno, ¿eh? ¡Eh! Hay una... Hay arañas ahí en el cielo Por la cara, ¿no? No llego ni de coña Pero si pego un buen salto Ahí está ¡Píllalo, por Dios! Amigos Amigos No se lo van a hacer Pero como siempre Lo que voy a contarles Es la puta verdad Son en... Empezaron a aparecer Monstruos de pringue negro Por toda la ciudad Repito Monstruos en nuestra ciudad Propagándose Y diseminándose Con fines desconocidos Ya hemos recibido Numerosos informes De gente desaparecida Es difícil, ¿no? A ver Amigos y amantes Separados En circunstancias misteriosas Pero créanme Si les digo Que podemos arrojar luz Sobre los culpables Espera Desde aquí Esas miles criaturas Parecen querer secuestrarnos Con que infame propósito Aún lo desconocemos Ahora más que nunca Debemos cuidar Los unos de nosotros No, no Hay que hacerlo Desde ahí arriba A menos que sea una urgencia Podrían ser los siguientes Yo creo Porque está muy alto Pero peor Estoy aún por llegar Oye ¿Y la del otro bosca? ¿Qué pasa? ¿La han matado? Este, este edificio ¿La del otro bosca? ¿Qué pasa, tú? La del Spiderman 2 Incident La han cancelado Guapísimo ¿Hola? Qué guapo, tú Tengo que llamar a Miles E ir ya mismo No, no Un momento Miles Nos vemos en el laboratorio De Conors Creo que Harry está allí Y no pinta bien De camino Y estáis viendo este cielo Está increíble Se debería ir al laboratorio De Conors Desde Central Park Para, para, para No me metáis bulla No me... Que Harry me escuche Está ahí Sí que puedo llegar hasta él Espero que no haga daño A Conors Pero no me hagáis Pero no me hagáis ahora La típica misión De tengo que ir corriendo Porque yo me voy a poner A esa secundaria ¿No? Rápido Corre Espera He perdido la araña ¿Eh? Mira cómo baja Toco, 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 toco He perdido la araña ¿Eh? ¿Dónde estaba la araña? Tú que la he perdido Buah, la he perdido por completo ¿Eh? La veo Bien Te vienes conmigo De misterio clásico ¿Vale? Vale Por fin he decodificado la señal De quien nos está buscando Usa el mismo código y frecuencia Que nosotros ¿Nos han robado la tecnología? ¿Qué va? La guardamos bajo llave ¿Seguro? A ver A no ser que haya otro Spiderman más por aquí Pero eso es Seguiré investigando Quizás si miro unos cuantos más Saque algo en claro ¿Qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Creo que es uno de los cristales de arena de Marco Sí, pues espérate que aquí hay un delito ¿Cómo que más Spiderman? ¿Referencia o realidad? Guay, tengo el traje, ¿no? Vaya ¿Eh? ¿Quieres bailar? Por supuesto ¿Nos lo tomamos con calma? Uf Os vais a enterar En equipo Quillo, quillo ¿No es bastante más chugo ahora? ¡Á, ver! ¡ Mina! ¡Gracias! Cuenta conmigo Vale Madre mía Gracias por la ayuda Intento seguirte al ritmo Escúchame, escúchame, escúchame No es ahora Estos de Insomnia han cogido tela de cómic de Spiderman Se nota telísimo el cariño con el que se ha hecho este juego Y es que yo, tío, yo estas cosas por desgracia No las puedo valorar porque yo no soy fan de Spiderman Yo no me he leído un cómic de Spiderman en mi vida Y en general nunca me he leído un libro Entonces, para mí Me da pena perderme esa parte, ¿no? De el que es fan de Spiderman real hasta la muerte Oíte, cabrón Ese lo está flipando Pero flipando Yo lo flipo porque me parece un muy buen videojuego Pero me estoy dejando en el tintero un montón de cosas ¿Sabes? Hay un montón de cosas que no aprecio, que no valoro Que no entiendo Y que yo veo el chat a veces y lo flipáis porque es una referencia Pero yo no me entero de nada O sea, no sé por qué es una referencia No entiendo de dónde viene Y así lo disfruta, pero menos ¿Sabes? Entonces Está guay que esté tan, tan centrado para los fans Y que tenga tantas referencias Y que sea tan fiel a los cómics Y a las pelis Y cosas así ¿Qué es eso? Parece misterioso ¡Olejaos, olejaos! Loco, pero Me han hablado en inglés, ¿eh? Y yo, y yo, y yo, y yo, hostia Yo no sé si ha sido una cagada dejar las secundarias para ahora ¿Por qué? Porque ahora en los secundarias En vez de estar el nota Que está haciendo un FP de carpintería Hay 45 alienígenas Voy a por el Dr. Connors En alemán ¿Qué dices? Has dicho do something, ¿no? Ha sido una locura, ¿no? Vale, a ver Quiero decir, es una locura lo de las secundarias ahora Porque no vea, ¿no? Me van a reventar Eh, tenemos trajecito Para Miles ¿Este cuál es, tío? Este traje está mal, entonces ¿O no está mal este traje? Yo ya me estoy rayando ¿No se han equivocado Y han metido en lugar porque se supone? Está bien Es de una misión Ya ¿Pero la han arreglado ya? Solo la han cagado con la bandera de la casa No se supone Que no es solo la bandera de la casa Es la bandera de toda la ciudad O sea, han puesto banderas Principalmente quería ser de... O sea, en un principio iban a ser de Puerto Rico Pero se equivocaron y pusieron la de Cuba Eh, traje del décimo aniversario Hermano Todo canijo, ¿no? Está tan canijo Miles Este lo quiero, tío Este traje lo quiero, eh Este lo quiero, tío Vale, tenemos dos puntitos de habilidad Con Miles tenemos Golpea a los enemigos aturdidos Con veneno para recargar las técnicas La mega ráfaga de veneno Genera un fogonazo de luz Que ciega a los enemigos humanos Fuera del área Aumenta la cantidad de rayos de la habilidad De 3 a 6 Esto está muy bien Esto está muy bien La verdad Pero ¿y si con Peter me meto Que en el modo sobrecarga Las técnicas tardan la mitad En recargarse? El estadillo El estadillo ¿Qué digo ello? El estallido de simbionte Claro Es el... Yo sigo teniendo esto, ¿no? Aunque yo sea el anti-venom Tengo el simbionte anti-venom Por lo tanto Estas habilidades me sirven a mí O sea, que si ahora yo me mejoro El simbionte Me va a servir Soy el anti-venom Así que de puta madre O sea, que esto está de puta madre También Esto está muy bien, eh Esto hay que metérselo Señores, lo siento mucho, eh Racistada El puñetazo de simbionte Lanza a los gorilas por los aires Dale Vale, y en trajes De Miles Llevamos el 56 Y de Peter el 65 Hay que comprar y comprar trajes, eh Vale, las fichas de héroe ¿Cómo coño se pillaban, tío? ¿Alguien se acuerda? Vamos a hacer alguna secundaria Es que es verdad que me dan ganas Es que me lo paso hoy Si no, tío No me lo quiero pasar hoy Pero podría pasármelo hoy Pero no quiero No quiero, no quiero pasármelo hoy, señores No me lo voy a pasar hoy, ¿vale? Vamos a irnos a un barrio así Random ¿Sabes? Por ejemplo Mira, aquí tenemos Vamos a empezar por un barrio pequeño De secundarias Mira, aquí hay poquita cosa Aquí hay una foto Un recuerdo Un alijo Y un spader bot Esto no lo hacemos fácil Así que vamos para allá Let's go Ratito de secundaria De charlita Tú sabes, tranquilito Otra horda de simbiontes Esto me viene muy bien Para farmear fichas, eh ¿Qué haces? ¿Qué coño? ¿Las guaridas son muy complicadas? Allí Los simbiontes persiguen a esa gente Voy para allá Pero cuántos son Eso es Centraos en el gran y ruidoso Spiderman La siguiente principal Solo dura cinco minutos ¿Qué dice? Esto sí que es ¿Qué? Genial Y yo me preguntaba Si se podía poner más difícil ¿Qué cojones? ¿Muerto? ¿Quién queda? El que queda se ha bugueado Ah Y este saliendo de su casa Venga a chuparla, coño ¿Qué pasa? Hay una ambulancia por aquí Puedo llevarte con ella Venga, vamos Al médico Gracias ¿Tienes seis mil dólares encima? ¿Para una cosilla? Ya que va al médico Prepara lo mejor, eh Los simbiontes verdes mueren De una telaraña con R1 Si este tío se ha partido Se ha partido con un hueso Lo que sea No es malo llevarlo así Vale Tómalo Pa' ti Hazle la cadena de misiones De la llama No te vas a arrepentir Quiero que nos queda una De la llama La hacemos la última La tenemos disponible, eh Ya están todos Vale, bastante experiencia Está muy bien Muy bien Nivel ¿Hemos subido de nivel? Creo que me queda una De la llama, eh Hazla que es la polla Venga, vamos a hacerla También tenemos alijos de prowler Es que tenemos un montón de cosas Aunque yo he venido aquí Para Vamos a completar este Mira, vamos a hacer Vamos a ponernos un orden Vamos a completar este barrio pequeño ¿Vale? Y una vez completado Ese barrio pequeño Vamos a hacer la misión De la llama Pero primero completamos Este barrio Que tampoco es muy grande Y son cuatro mierdas ¿Vale? Bueno, aquí vengo Ultra chetao, ¿no? ¡Estoy intentando ayudar! Porque estos son enemigos Del principio, ¿no? Aún así Siguen dando O sea Siguen aguantando Tanquean, ¿no? ¿Qué dificultad tiene el juego? En la máxima En difícil Pero que no es un juego difícil Vaya, o sea, no Me están reventando Pero ¿Vale? Bueno Y ese cristal de arena ¿Ese pan rallado? Les he preguntado Que qué querían Y han dicho que Querían Mi bestia interior Pero Hace mucho tiempo Que ese No soy yo Como te prometí Marco dejó atrás A Sandman Por su hija Y Craven Le obligó A sacarlo Por una estúpida cacería Hijo de puta Eh, tío Eh, tío Es puta Bien Otro más ¿Cuántos cristales me faltan? Ah, no faltan tantos, ¿eh? Uno, dos, tres Cuatro O sea, faltan solo seis, ¿eh? Seis cristales Y lo tenemos Bueno, no tanto Vamos a hacer la fotillo esta Esto es lo típico De juego de Ubisoft, ¿eh? De ir De lado a otro O sea, marcas ¿Qué hace, coño? ¿Sabéis por qué? Adiós ¿Eh? Speederbot 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 ¿Qué coño? Spiders are mean ¡Qué guapo! Fotito aquí Para que se calle, tú Que me hable el otro Bien 150 de experiencia Perfecto Por la cara Recuerdo que me enseñó Un boceto del mural El día antes de pintarlo Nueva York No es nada Sin su gente Vale, pero esa foto Oye, ¿por qué me pone Que no la he completado? ¿Por qué me sigue saliendo Un icono? Sí la he hecho, ¿no? Vale Me falta Un alijo de Prowler Que es esto Y un... Ah, no, ya está Solo eso Para completar este barrio Solo falta eso Porque la tienen marcada Porque la tengo marcada Vale ¿Y la foto también? ¿Qué coño, eh? Ah, coño Me ha salido ¡Epa! 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 ¿Vale? Ahora es algo un misterio Los misterios se hacen con Miles ¿No? Sí, sí Vamos a hacer secundaria Señores Que no hemos hecho apenas Contenido secundario De este juego Y... Y eso no es propio en mí Cambio de Spiderman Vale Cambiamos a Miles La máscara indica Un alijo de Prowler En la zona Hay que buscar Es detrás de esto Aquí justo Ok Se abre hacia arriba Muy fácil La secundaria del God of War Tío Espérate Vamos a hacer un recuento De todas las cosas Que yo os debo Parece que ese panel sube Secundaria del God of War Subnáutica Amnesia de Bunker Call of Duty Black Ops 2 La campaña Que eso lo vamos a hacer Pero bueno Lo apuntamos también Eh... El 100% del Bully El especial 50.000 El especial 1.000.000 En el secundario Que eso se os ha olvidado ¿Eh? ¿Os acordáis que en un vídeo De click aleatorio Yo puse al final Especial 1.000.000 pronto Ya han pasado casi dos años Por eso Para que tú te lo pienses Esto se abre para allá A ver Salta aquí arriba Ah coño Que te marca ¿Hasta dónde te tienes que poner? Vale Vale A chuparla Y hay otro Hay otro Que va para allá Y para arriba Vale Esto es lo que critica La gente de este juego ¿Verdad? Que se puede volver repetitivo Porque al hijo de Prowler Al hijo de Prowler No hay Tres Hay Quince ¿No? Eso no ha funcionado Espérate que no me estoy Enterando Un segundillo Hay que hacerlo rápido ¿No? No Este Ah que hay otro ahí Tenemos un ganador Vale Tenemos el al hijo Vámonos No veas si tenía setups Este tío ¿Eh? Madre mía ¿Parezco yo? El juego es un 8 Solidísimo A ver Es que a mí ya sabéis Que las notas ya Me la pelan un poco Pero el juego es muy bueno Es muy bueno tío Es muy buen juego Tenemos un pedazo de año ¿Eh? Y yo no digo nada Pero cuidado con el Alan Wake ¿Eh? Cuidado con el Alan Wake ¿Eh? El viernes tío Yo porque me dedico a esto Y tengo mucha suerte Y tengo todos los juegos Y tengo tiempo para jugarlos Y tal Pero si no Vaya puto agobio tío Es imposible No puedes jugarlo todo tío Es imposible No te da ni el tiempo Ni el dinero Porque es que es una barbaridad La cantidad de juegos Que merecen la pena probar Por lo menos Que han salido este año O sea es que es una locura Y ese puto gallo Que a mí me acaba de salir ¿Qué coño así? Escúchame a mi caso Una barbaridad tío Eh chaval ¿Has pillado mi alijo De la jaula? Yes La jaula Ya decía que me sonaba Tengo una buena vista De las canastas Del lado oeste Mañana hay directo Mañana no tío Mañana tengo rodaje Del rewind Y noche en mi casa Antes de que empezase A robar Espera un segundo Espera cabrón No Eh simbiontes ¿Feliz? Y la gente en el primar ¿Qué? ¿De dónde salen tantos simbiontes? ¿De dónde salen tantos simbiontes? Dilo otra vez Cuando pueda ¡Puta! ¿Lo puedo salir? Claro que si te meten Al miniboss este Ya cuidado Dios 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 ¿Merece la pena Seguir haciendo delitos? Yo creo que no ¿Qué vas a hacer Mañana si sale el tráiler? Señores Me juego una pierna A que mañana No sale tráiler De nada Así por la puta cara No Lo digo Y lo repito Antes de un tráiler Habrá una imagen Habrá un teaser Habrá una foto Habrá un anuncio Habrá algo Pero no te sacan el tráiler Del tirón Porque lo que quieren Es anticipación Como cualquier compañía Quieren que la peña Este pendiente Y que la peña sepa De tal día tal La han hecho así Toda la vida Y no van a sacarte Un puto tráiler Así de repente Porque si No Un teaser Me lo puedo imaginar Una foto Un cambio de foto De perfil Lo que sea Pero un tráiler Pero un tráiler No Un tráiler No Ni de coña Vaya Así de un día Para otro Que va Vale Esto está completado Vamos a hacer la misión De la llama ¿Vale? Ostia Espérate que tengo Cuatro trajes disponibles Cuidado 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 Este no puedo Este si que puedo Y los estilos También ¿Vale? El de Miles Si que me lo pillo Hay que pillarse Estos dos Hay que pillarse Estos dos Vale Tengo para meterme Algo más ¿Qué me hace falta Tío? Fichas de héroe Fichas de héroe Vale Vale Hay que farmear Venga Vamos A ver Que se calle El pesado Esto un segundillo ¿Qué misión hacemos? La de sabía Que eras capaz ¿No? Ayuda fotográfica Little Tokyo Tenemos un montón Sabía que eras capaz Hace falta otro personaje Para esta misión ¿Te gustaría cambiar A Peter ahora? Sí Dios este traje Madre mía Venga Nueva York Tú puedes Dios mío La de veces que vi Esta película De pequeño Mira que traje Tú Es el de la Play 2 También ¿Sabes? El del Spiderman De la Play 2 Qué guapo ¿Eh? Vamos a la secundaria Ese traje está en negro Me lo he puesto antes Sí, sí Y está mortal También En realidad En realidad En este juego Te balanceas poco Si lo piensas Con la tontería No te balanceas tanto Estás todo el puto rato Con las alas acá Ay, qué cabrón eres Y qué hijo de puta Vale, por aquí Corriente de aire Para allá Y cruzamos la isla Bueno, la corriente de aire Es para el otro lado Ah, da igual, ¿no? Vale Mira qué guapo, tío Y ahora vaya Vaya curro tiene este juego Eh, tío De verdad En animaciones Sobre todo, tío Es ridículo, vamos Eh Arañita Ahí está La de un nuevo universo Queensbridge Pilla altura aquí Pilla un poquito más de altura Pilla velocidad Madre mía La velocidad La que puedes ir, eh Ahí está Follado, eh Voy tras ella Esta es la última De las misiones secundarias De la llama Busca la forma Busca la forma de entrar Busca la forma de entrar Pues entiendo yo Que por arriba Ok Y yo Qué guapo Está este traje Hermano Es que es el De la puta Play 2, tío Brutal Eso estorbaba, eh Vale, peligro Ok ¿Qué hace? ¿Qué cojones Está haciendo? ¿Y no me ven? Levantaos ¿Pero cómo no me va a ver Si estoy enfrente No la he visto Hasta que Ese ruido Hola Hola Has cometido un error Al venir aquí Me chupáis los huevos Me parece a mí, eh Tenemos que farmear Estas cosas Para meternos daño, eh También Para la misión final Enredar a mí También ¿Te apetece un poco de fuego? Te atrapé ¿Te atrapé de qué? Te atrapé, a ver ¿Dónde estás, Yuri? ¿Por qué esta torre Tiene una X? Algo ha pasado aquí, eh Es que te lo marca todo El juego, tío No te dejaría explorar Creo que te lleva Demasiado de la mano Puede ser De vez en cuando Sigue el rastro Señores, no he cenado ¿Qué hora es? Hostia, a la una de la mañana Yo me cago en la puta Que parió, tío Joder Qué asco, tú Si me duermo ahora Ahora mismo Rollo de entrar en fase REM Ya duermo cuatro horas O sea, literalmente Que alguien me meta cloroformo No duerma Sí, mañana un rodaje De seis, siete horas Sin dormir Una polla, tío Una polla Si me drogara lo hiciera O sea, si me drogara lo hacía Si me drogara lo hiciera Que vaya, yo no hago eso, tío Yo me duermo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Habéis visto eso? ¿Qué va a ver tú? ¿Qué va a ver tú? ¿Qué va a ver tú? Que te estampo contra la pared, coño Señores, se ha ligueado El mapa de GTA VI Aquí está Hombre, no creo que la hora carmesí se produzca en Huelva Al final es en Brooklyn, ¿no? Quiero decir O sea, quiero decir Al final está ahí en Nueva York Brooklyn, Manhattan, Queens Da igual En algún sitio de Nueva York Tiene un buen reino ¿Qué tiene que ver Oscorp con todo esto? ¿Un almacén? ¿Un desguace? ¿Un aparcamiento? ¿Una biblioteca? ¿Qué conexión tienen? Mis ascuas He oído quejas acerca de tu repentina preocupación por los muertos en la clínica Lo que a mí me preocupa es si tú los veías realmente como lo que eran Las ascuas que cayeron resultaron ser indignas Y aunque los echemos en falta Sin ellos Nos hemos vuelto más fuertes Pues bien Cuando la señorita Yuri Y la luz de los locos vengan a vernos Demostradles lo dignos que somos ¿Te suena la voz? ¿A mí por qué me tiene que sonar esta voz, tío? Confiad en la llama Pues todo arde ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? O debería Yo es que no sé Si debería sonarme No sé muy bien por qué Creía que lo de hacer arder el mundo Era una metáfora Pero empiezo a pensar Que esperan que ocurra Y los demonios asolarán a aquellos que queden Hasta que por fin llegue la hora carmesí Para darle nueva forma a este mundo Acabar con los indignos Y darnos a todos la bienvenida al nuevo paraíso Plano de una instalación de Oscorp Estas paredes se caen a pedazos Ya podrás meterte por ahí Por el hueco, ¿no? ¿Y ahora qué? Quiero todo esto limpio cuanto antes ¿Qué ha pasado con los del tejado? Tú no nos das órdenes Controlaos La llama nos necesita ¡Que quitéis los escombros! ¡Ya! Yuri está detrás de los escombros Si acabo con estos sectarios Llegaré hasta ella Y hasta la llama Vale Un momento Están fabricando explosivos No esperan que suceda la hora carmesí La van a provocar La llama A cojones Qué susto, tío Si yo tiro eso ¿Qué pasa, tío? ¿Has comprobado todo el edificio? No responde nadie Es que no estabas escuchando Pero no pasa nada Tenemos todos los... ¡Cuidado! No, te he dicho cuidado No he hecho caso ¡Cuidado! No, no te he escuchado Si no me hubiese cagado Tú que estabas sola Imposible es hacerlo Con tanto humo Una barrera solitaria Ah, pues yo que sé, coño Cierra la puerta si quieres Está guapísimo, Marisabeth Me tengo que dormir, literal Tío, ¿qué es? Es la puta una de la mañana Madre mía, tío Mañana va a ser horrible, tío ¿Os lo estáis pasando bien? Mañana va a ser horrible, tío Nada, cariño Ya está Pues bueno, ibé terminando Y ya está ¿Eh? Como una madre Esto no lo puedes tú apagar Como una abuela, que es peor No te escaparás, anayuno No puedo cortar la partida, mamá Que me matan ¡Hostia, me he caído! ¿Qué haces aquí, Spiderman? Dime perdón Ya, perdón, Isa Estoy chillando un montón, ¿no? No me he vivido así una experiencia Pero tú, ¿hace cuánto había entrado? Yo entré hace como raro No, una hora ¿Tú llevas aquí una hora Escuchándome chillar? Y decir mucho, hijo de puta Pero estoy viviendo en Malcolm Entonces está bien también Claro, porque además en Malcolm Tiene más o menos el mismo lenguaje Yo creo, ¿eh? Me ha preguntado también Que si alguna vez la policía Ha venido a casa No, la verdad que no Es verdad que podría no haber venido Podría Perfectamente podría no haber venido Es que yo normalizo cosas Es que tú, claro ¿Sabes? Yo normalizo cosas Que llevo viviendo muchos años Es que, Isa Si tú te pones estos cascos Te estás saludando Es imposible que no chilles ¡Hola! Es imposible que no chilles Imposible, tío Ya, ya Ahora me da vergüenza No, que nos vamos a jugar Vamos a jugar al pasapalabra En el baño Sí ¿Qué? La mierda que acabo de soltar por la boca ¡Por la cara! ¡Estoy random! Porque tengo No, coño ¿Con el Alexa puedes jugar al pasapalabra? Claro Y sale Christian Galvez Y... Ah, no, no Que coño, es Roberto Leal, ¿no? Ahora, la producción Escúchame, quería una play Yo tengo aquí una, ¿eh? No, coño Que con Alexa le puedo decir Le puedo decir Alexa, quiero jugar al pasapalabra Y me hace el rojo Llevas tarde, luz de los locos ¿O acaso te quedaste? ¿No lo sabíais? Solo los raritos Llegan pronto a las fiestas ¿Dónde es la hora carmesí? ¿El objetivo es Brooklyn? ¡Brooklyn solo es el principio! Mira guapo ¿Qué es lo que queréis? Con su muerto No es cuestión de lo que queremos Sino de un destino No escucho, ¿eh? Si me estáis hablando, no escucho ¿Qué están diciendo? ¿Me quedo a reír? Ah, cerro la puerta Niñas en mi habitación Ni una, hermano No quiero una puta niña Aquí metida ¿Te ha enterado o no? Ha entrado una niña Aquí me cago en mis muertos No puedes vencer al destino, Spider-Man Las niñas fuera de la habitación, hermano Aquí estamos jugando ¡Ole! Ahora despejaré, escombro ¿Vale? ¿Quién ha hablado de Oscar? ¡Oscar! 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 La luz de los locos se... ¿La llama es Pablo Motos? ¡Persona! ¡Tal y como profeticé! ¡No! Sabía que eras capaz, Dios mío Así Estará apretada hasta que pueda ¡Oscar! 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 Si quieres llegar a la llama ¡Tendrás que enfrentarse a mí! ¡Pues prepárate para trazar sangre a Borbotones! Ok Ok, concentración ahora, ¿vale? No quiero ninguna puta tontería Haberlo captado antes Si quieres llegar a la llama ¡Tendrás que enfrentarte a mí! ¡Pues prepárate para trazar sangre a Borbotones! ¡Prepárate tú para tragar... ...del lechoso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Soy el lechoso, ¿eh? Me ha quitado la leche Ah, porque se me ha quitado lo de otro, vale Me había rayado, ¿sabes? ¿Qué hace, tío? La llama debe perecer Spiderman Cuanto más viva, más gente perjudicará No hay otras formas de detenerlo Menos traumáticas ¿Qué hay de la hora, Carmesí? Tenemos que descubrir más sobre ella Haces como siempre para cooperar No me esperan a estar muy lejos, ¿no? Pero, coleguita, ¿qué coño pasa aquí, tío? No hay por qué temerlo inevitable Yo creo que me vuelvo a matar, ¿eh? La llama muere esta noche Le he dado a esquivar, ¿vale? No os preocupéis Le he dado a esquivar, os lo juro No hay broma No estoy troleando Señores, qué tarde, tío Me estoy amargando, tío ¿Quieres llegar a la llama? Tendrás que enfrentarse Puto al embolón Pues prepárate para tragar sangre a borbotones Te verás invenida a matarlo, Yuri Su profecía dice que jamás se detendrá Al igual que tú Espera, que te remate La llama debe perecer, Spiderman Cuanto más viva, más gente perjudicará No veo No hay otras formas de detenernos No veo Menos traumáticas No, 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 no Espérate, espérate ¿Qué cojones está pasando, tío? Cuanto menos muera, antes te vas a dormir Vale, vale, vale Espérate Te verás invenida a matarlo, Yuri Mi profecía dice que jamás se detendrá Al igual que tú Espera, que te remate La llama debe perecer, Spiderman Cuanto más viva, más gente perjudicará No hay otras formas de detenerlo No hay otras formas de detenerlo Menos traumáticas No pega tanto esta tía, ¿no? Tenemos que descubrir más sobre ella Haces como si él fuera a cooperar Estoy esperando, Yuri Camino que recorres No lleva buen puerto, Yuri Créeme Buenísimo, tío Por mi vida que de esta no se libra ¡Lo juro! Pues qué lástima, Yuri Porque hoy no A veces parece que no pega Esta tía está muerta, ¿eh? Vente, ven Se está rayando Se está rayando la esquina, ¿eh? Enhorabuena Podrás vivir el resto de tu vida entre rejas Y todo es gracias a ti Dios, qué maravilla ¡Lo disfrutaré sólo un momentito! Palizondos ¡Fuera de mi camino! Joder, la puta que ha parido, Yuri ¿Sabes que no puedo hacer eso? Intento hacer lo correcto Como si tuvieras la menor idea De lo que es eso Tú confías Y lo intentas Yo actúo ¿Y tú nunca te equivocas? Espérate que... Vale ¡No soy el enemigo! ¿Qué coño está pasando? ¿Le damos lechita? Te importa más ser bueno que hacer el bien Siempre ha sido así Hablas como si nunca hubieras salvado a nadie ¿Que nadie ha muerto mientras vigilabas? ¿Por qué no para de saltar? ¡Disculpe usted! Si hubiéramos seguido tu plan La llama ya habría escapado ¿Por qué salta? ¿Está emocionada? ¡Sé que eres mejor que esto! ¡Menuda pérdida de tiempo! Se ha bugeado, ¿no? ¡Eres un necio! ¡Y no eres quien imparte justicia! No veas, chaval Ha salido mucho peor este gran anterior En cuanto a bugs Mucho peor Ni de coña salió el anterior así, vaya Me acaba de matar, tú Me acaba de matar Entiendo que el checkpoint será ahora, justo cuando... Vamos, ¿no? Estoy esquivando, pero bueno Tú haz lo que te dé la puta cara, vaya Por la puta cara Vale Yo me lo pasé ahí solo un bug de sonido Y yo, pues yo me estoy comiendo todo, ¿eh? Qué tarde es, señores Me cago en la puta madre Qué asco, tío Me da, tengo ganas de jugar toda la noche, tío Pero es lo que hay, no pasa nada Se lo ha tragado el juego, tío ¿En serio? ¡Abre los ojos! Se ha tragado ese ataque ¡Todo está perroso! Te importa más ser bueno que hacer el bien Siempre ha sido así Antes creías que ambas eran posibles ¡Dios! Se buguea, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Se nadie ha muerto mientras vigilabas? ¡Disculpe usted! ¡Eras tú quien quería esperar antes de venir aquí! Si hubiéramos seguido tu plan La llama ya habría escapado ¡Sé que eres mejor que esto! ¡Eres un necio! Y no eres quien imparte justicia ¿Por qué ibas a serlo? ¡Hija de puta! ¡Sólo eres un hombre con un traje! ¡Fingiendo ser un héroe! ¿Y tú quién coño eres? ¡Genial, tío! ¡Wow, menos mal! ¡Me mató otra vez la hija de puta, tío! ¡Hija de puta, tío! ¿Puedes dejar de pegar un minuto, por favor? ¿O sea, te importa, tío? ¡Tú confías! ¡Te lo intentas! ¡Yo actúo! ¡Y tú nunca te equivocas! Uno, dos, tres Uno, dos Uno, dos ¡Ah, hija de puta! ¿Estamos bien? Uno, dos ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, ahora bien, eh! ¿Te importa más ser bueno que hacer el bien? Uno No te veo Siempre ha sido así Venga ¡Oh, qué pesado de mierda, tío! Antes creías que ambas eran posibles Sí A ver si es que no me puedo acercar, tío ¿Qué coño está pasando? ¡Hablas como si nunca hubieras salvado a nadie! ¡Ah! ¿Que nadie ha muerto mientras vigilabas? ¡Disculpe usted! Uno Dos Tres ¡Lo tengo, eh! ¡Lo tengo! Uno Dos Con la puta cara ¡Lo tengo, eh! Y no eres quien imparte justicia Ahora hay que esperar a que esto pase ¿Por qué ibas a hacerlo? Guay Solo eres un hombre con un traje Tío Uno Tienes que ser un héroe Vale 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 Me cubro, estoy bien Vamos, perfecto Y ahora Y ahora ¿Cuántas veces has metido la pata? Demasiadas Nunca dejes que fuera perfecto Pues déjate darte Novia porque se joda fuerte Vaya Ahora se va a arrepentir ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tendrías que aclarar tus prioridades Porque prefiero perder el sueño por alguien a quien he matado Que por todos aquellos a los que no he logrado salvar Vale, no ha sido la última entonces, ¿no? ¡Coño, los bomberos! ¡Han venido! ¡Hostia, los servicios públicos haciendo algo! ¿Me acabas de ponear árboles en la cara? Solicitud nueva Un puntito de habilidad ¿Nivel qué somos? ¿Qué nivel somos? A ver si sale Un momento que tenemos traje Y además hemos pillado fichas de héroes Mira, traje azul Este de qué película, ¿eh? Vale Para Miles tenemos dos trajes nuevos Ya podemos pillar el de la peli Y el de materia programable también Aunque me da un poco igual En tecnología del traje Nos vamos a subir el daño 100% Y el siguiente también Y esto Mira, tenemos un 140% de daño ahora mismo, ¿eh? Concentración Creo que no me puedo meter nada Porque me hacen falta fichas de héroes Y puntos de habilidad Vale Procedamos a la racistada Por aquí no Eh... Quizá esto Esto no me gusta mucho, tío Esto tampoco Bloquear con éxito el ataque de un enemigo Le hará soltar cualquier arma que lleve A mí me gusta el de esquivar, tío Pero el de esquivar es que ya lo tenemos, ¿no? Si usas el salto de veneno contra un solo objetivo La recarga empieza al 50% Golpea a los enemigos aturdidos con veneno Para recargar un poco las técnicas Aumenta la cantidad de rayos La mega ráfaga de veneno genera un fuego nazo Esto es mejor Vamos a pillar esto Vamos a pillar eso Y traje ¿Puedo comprarme de Peter el azul? Sí Ahí está Vamos a ponernos eso de Miles Vale Y si yo ahora cambio de Spiderman Esto es guapo, tío Además tiene el efecto de los frames de la película Está guapo, tío El efecto se puede quitar si quieres, ¿no? Es que marea un poquillo, es verdad, ¿eh? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita el efecto, tío? Traje de un nuevo universo Cambiar héroes Girar Volver ¿Cómo lo quito? Ah, es en ajustes ¿Dónde? Qué raro que esté en ajustes Y no esté en el propio traje, ¿no? Ah, era lo del modo cómic Es verdad, es verdad Es el modo cómic Es verdad Tenía razón Que lo pusimos el otro día Para el de Spider Detective Ese raro, ¿no? El... El de la peli también Qué guapo, tío Vaya flipada de juego La verdad, ¿eh? Incluso aunque te la pele Spider-Man, ¿eh? Aunque te la pele Aunque te dé igual Aunque no conozcas nada Como en mi caso No importa, tío No es un juego Que está pensado Únicamente para los fans Está obviamente hecho Para todo el mundo Para el que quiera jugar Un buen juego de superhéroes De pelea De acción-aventura Vale Y el que sea un fricazo De Spider-Man Pues se va a hacer Cuarenta y cinco pajas ¿Verdad? ¡Mírate! ¡Anti-electro! ¡Pum! Así se hace Vale Qué locura, tío Señores, lo vamos a dejar Por aquí hoy, ¿eh? Porque La una y cuarto Me tengo que ir, tío No he cenado Por lo menos me he duchado ya Así que sería Ponerme el pijama y dormir Pero no he cenado Y mañana me toca El madrugón apoteósico, tío Es que debería estar En la cama ya Por lo menos, ¿sabes? Madre mía Se me ha ido la hora Se me ha ido la hora hoy, ¿eh? Se me ha ido, tío Se me ha pirado, tío Voy a guardar Guardado manual Señores, nos vemos Y cargaré la partida En la nube Para tenerla en Málaga También Eh, nos vemos Eh, mañana no Porque mañana Eso, tenemos robaje El viernes Nos vemos Pasado mañana El viernes Alan Wake Que tenemos Publi Eh, yo no sé exactamente Si es de Remedy o de Epic Games No me acuerdo Creo que es de Epic Games No tengo ni idea Da igual La cosa es que el directo Es patrocinado Eh, por Remedy o por Epic No me acuerdo Del Alan Wake 2, ¿vale? La daremos todo el día En la Publi Es jugar tres horas Yo seguramente juegue más Porque tengo muchas ganas En cuanto terminemos El Alan Wake El sábado Tenemos el torneo De Black Ops 2 Domingo Tengo un cumpleaños Así que no voy a estar Lunes Terminamos Spiderman Y ya ese martes Miércoles, jueves Vamos a Vamos a hacer El Black Ops 2 La campaña Vamos a hacer Ready Vamos a hacer Don Starf también Así que eso Vamos, estamos teniendo Un mes muy movidito Así que nada Gracias a todo el mundo Eh Por estar por aquí Estoy reventado La verdad Porque también es que hoy Me he levantado todo temprano Porque he pillado un ave A las 8 Para venir para acá Eh Nos vemos Pasado mañana Viernes Con el Alan Wake Y terminaremos esto El lunes Torneo Todo el rollo Ya lo he dicho antes Me repito más Que la ensaladilla rusa Eh Muchas gracias Como siempre por estar por aquí Por el apoyo Por el cariño Y Poquito más Me voy a dormir hermano Que estoy reventado Y voy a cenar algo Que también estoy muerto hambre Grandes Que paséis buen jueves Nos vemos viernes Ay Ay